de este momento en Metro TV Noticias. Desde la cuna del sabio Valle y Herrera, desde mi sultana del sur, desde mi tierra Choluteca, desde sus maizales, manglares y zonas costeras, desde un corazón enamorado de su tierra, desde mi sultana del sur, desde mi tierra Choluteca. Se ven sus cerros verdes y sus colinas que van plasmando, el arte de un pintor que traza sus líneas cual artesano, que con delicadeza hizo cruzar un río, al cual después nombraron el río Choluteca. Y aquí comienza su historia, en 1535 para ser exacto comienza su gloria. Choluteca, bella, una ciudad de bendición, tierra de bellas mujeres, un lugar lleno de amor. Choluteca, bella, tierra de caña y maíz, cuna de sabios pensantes, vieja vía de Jerez, desde la frontera, de mis reales tamarindos. Porque no somos hombres millonarios los que hacen rica una nación, sino aquellos hombres con pensamiento de oro, con plata de lirismo y hierro de voluntad. Luego el río dividía, cortando los pasos para la frontera, y como ayuda del cielo surge un bello puente uniendo carretera. Puente que ha sufrido grandes tempestades, puente bendito de hierro, icono de mi ciudad. Y aquí comienza su historia, 1937 para ser exacto comienza su gloria. Choluteca, bella, una ciudad de bendición, tierra de bellas mujeres, un lugar lleno de amor. Choluteca, bella, tierra de caña y maíz, cuna de sabios pensantes, vieja vía de Jerez, y no hay otro lugar como Cholú no hay dos. Choluteca, luces hoy más bellas, situadas entre cerros y montañas, eres rosa nacida en primavera. Tu puente colgante del ira con tus aguas, tus obras monumentales. Todos los artistas te despiertan de tu sueño profundo, y te llevan a la gloria entre pinturas y lienzo. Porque eres bella cuando escribe, bella cuando piensa, bella cuando duerme, ciudad de los claveles, siriaco les ama. Choluteca, bella, una ciudad de bendición, tierra de bellas mujeres, un lugar lleno de amor. Choluteca, bella, tierra de caña y maíz, una de sabios pensantes, vieja vía de Jerez, y no hay otro lugar como Cholú no hay dos. Y no hay otro lugar como Cholú no hay dos. Buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches, son duras. Es momento de recomezar para nosotros. Buenas noches desde nuestra querida y amada ciudad de Choluteca. Es un gusto acompañarles. Les saluda Alejandro Aguilar. Hoy es, ¿qué día es hoy? Sábado. Hoy es sábado, el cuerpo lo sabe. Hoy es día de relajarnos. Así que, ante el inminente cambio de decisiones por parte de las autoridades, que podría ser que el día lunes se abra todo. Bueno, es que ya está abierto todo. La verdad, realmente lo único que se autorizaría sería el sector transporte. Vamos a estar a la espera. Eso lo vamos a saber mañana prácticamente en la cadena nacional. Mientras tanto, hoy es, hoy es, mire, es que realmente todo está abierto. Lo que, los únicos que realmente están cumpliendo con el tema de la circulación son los bancos. De ahí nadie, nadie cumple eso. Hay que hablar las cosas como son. Solo los bancos es que más bien impiden a la gente situación complicada aquellos que tienen que circular sábado y domingo, porque no todas las agencias están abiertas. Sí, todos los bancos abren, pero no todas las agencias, sino que le dan prioridad a las que están en los centros comerciales. Y en el caso de los supermercados también, ellos son más estrictos y solo dejan entrar a los que les toque el dígito. Pero luego en todo Choluteca circula todo el mundo. Ya la cantidad de accidentes ha aumentado, la cantidad de accidentes de motos, de vehículos, de todo. André, revise mi brazo izquierdo, haga un ajuste ahí si es necesario hacerlo, por favor. Veo ahí una línea, haga un ajuste, por favor. Pero saludamos ya a los que están en las redes sociales. Gerson Guevara, saludos al mejor noticiero de la zona sur y a todo Honduras. La familia Pérez Galo siempre está en sintonía con Metro TV. Bueno, saludos, un abrazo enorme. Gracias por estar con Metro TV, el canal de la familia y la 107.5 Radio Ilusión. Saludos a los que ya están en la radio. Hoy cada vez nos encontramos más cerca del tema político. Mañana habrá convocatoria a elecciones. Ya voy a hablar de esto. Rapidito voy a revisar el WhatsApp. Habilitamos nuestra línea telefónica Máster, el 89920698. Activo para que usted se comunique dónde nos ve, dónde nos escucha, en qué parte del departamento de Choluteca, en qué parte del departamento de Valle o en qué parte de Honduras me está viendo. Los que están en Francisco Morazán, en Intibucá, en La Paz, en Ocotepec, en Santa Bárbara, en Copán. Los que están en Atlántida, en Colón, en Olancho, en Cortés, en El Progreso, en Comayagua. Es importante que nos confirmen dónde nos están viendo. Los que están en El Paraíso, en Gracias a Dios, en Roatán. Pues, confirmenos a través de una llamada telefónica. Líneas habilitadas. Vamos a saludar a la gente. ¿Cómo están este sábado? Buenas, le escuchamos. Buenas noches, Alejandro. Buenas noches. Sí, mañana atienden la tercera edad en el mall. Sí, el banco va a estar abierto en el mall. Pero atienden la tercera edad porque... Sí, sí, tanto a la tercera edad como al ciudadano que le toca circular. Siempre y cuando le toque circular, lo atienden. No, es que como yo escuché decir el otro día que si tocaba el 3 el domingo, que fuera el 1, que lo atendía. No, no, no sé dónde escuchó eso. Yo respondo por lo que yo digo, ¿verdad? Si a usted le toca circular el día que le corresponda, vaya y aproveche de ir al banco, ¿verdad? Ya si el banco da otras determinaciones y le da la oportunidad a usted, ese es rollo del banco, ¿verdad? Pero otra cosa es con los empleados públicos. Los empleados públicos, sí, usted puede, le atienden el lunes. O sea, a los que les toca circular sábado y domingo, los empleados en las instituciones públicas sí le atienden el lunes. Pero la banca no, la banca está abriendo sábado y domingo normal. Entonces, no sé usted dónde escuchó eso. Usted vaya al banco el día que le toca, porque si no, no le van a dejar. Así de sencillo. Porque el banco está abriendo todos los días. Buenas, ¿me escuchamos? Mire, le estoy llamando aquí a Mujaraz. ¿Cómo están ustedes? Estamos bien, gracias a Dios. Quisiera hacerle una consulta para ver dónde está la balística. La oficina de balística estaba allá por Infoc, por Balcanes, por ese sector. No sé, ¿ya lo quitaron de ahí? Pues eso es lo que quisiera saber. ¿A dónde lo...? Yo no fui a los Balcanes. Ah, me está diciendo que los trasladaron para la DPI. Mire, está en esa zona, mi amigo. Realmente, le voy a confirmar, porque la última vez, creo que estaba allá, habían abierto una instalación allá por Balcanes, pero parece que los movieron, porque era un lugar muy complicado de llegar hasta allá. Entonces, confírmeme con Ruxita, tal vez Ruxita sabe. Yo voy a informar en un rato, compañero, ¿verdad? Vaya pues, está bien. Vaya a ver, vamos a hablar con Ruth, que Ruth es la que conoce los movimientos policiales. Bueno, le escuchamos. Alejandro, ¿quieres hacerle un llamado a Energía Honduras? ¿Qué le pasa a Energía Honduras? Lo estamos llamando de aquí del municipio del Triunfo. Fíjese que la energía se va todos los días a las 6 de la tarde, a la misma hora, y viene hasta el siguiente día a las 2 de la tarde, y ya tenemos 3 días de estar en ese. Ese ya es razonamiento. Viera, Alejandro, y lo peor que en la noche, digo usted, y aquí uno con enfermos, y estar sin energía, eso es triste, y los zancudos los comen, porque vivimos afuera. Sí, tiene razón. Más si está cerca de la playa, ¿en qué comunidad del Triunfo vive usted? Aquí en el barrio de San José, vivimos a la orilla del río Guales. Híjole, sí, bueno, no, ponga algo ahí para espantar a los zancudos. No se van, Alejandro, es de balde. De veras, son zancudos mutantes, entonces. Uy, pues es que como somos familias de escasos recursos, usted sabe las casitas que hacemos, son... Comprendo. Bueno, un llamado al ENE, un llamado al ENE. El barrio San José en el Triunfo. Buenas, ¿le escuchamos? Buenas. Buenas noches, ¿cómo están? Todo bien, gracias a Dios. ¿De dónde me llama, mi amigo? De aquí, en la Julio Millense. ¿Cómo están ahí? Dígame, ¿en qué le ayudamos? Excelente, excelente, gracias a Dios. ¡Qué bueno! Saludos a ti para toda la mar ahí de la Tetzoluteca y Ciudad Teva. Vaya pues, saludos. Gracias ahí por la comunicación. Saludos, saludos a todos. Gracias por estar pendientes de Metro TV, el canal de la familia. Vamos con llamadas. Buenas, ¿le escuchamos? Buenas. Hola. Es que... Están atendiendo ahí en... Están atendiendo ahí en... Alcedentes policiales. Sí. Mañana domingo. Tanto la DPI como Tránsito están trabajando sábado y domingo y la banca también. Sábado y domingo y la banca también. Muy bien, gracias por su comunicación a Metro TV. Alejandro, le luce el rojo. Creo que usted es liberal. Es que a la gente le encanta la política. Si ando de azul, dicen que soy cachureco. Si ando de negro, dicen que soy libre. Si ando de amarillo, que soy seguidor de Darrala. El otro día andaba una corbata sorrosada. Ah, no, es que usted es amigo de Darrala. Hola, buenas noches, Alejandro. ¿Qué dígito sale mañana? Mañana sale el 3. Feliz noche, Alejandro. ¿Sabe si van a salir buses de San Marcos de Colón? Mire, ya se dijo que el lunes pueden operar. Siempre y cuando ya tengan el salvoconducto y ya estén capacitados los buses. El lunes van a salir los buses que ya estén capacitados. Si no se capacitaron los de su municipio, ustedes no van a salir. Bueno, le escuchamos. Hola, buenas. ¿Aló? Hola. Mire, ve, le llamo de aquí de Santa Cruz de San Jerónimo, que llame ahí y le comunique a Cablevisión. Se vaya a casa, no está funcionando el cable. ¿En dónde? En Santa Cruz de San Jerónimo, que es la masiva. Ah, ok. ¿Y entonces cómo me está viendo hoy? No, no. La estamos viendo, pero lo miramos en blanco y negro. No funciona bien. Ah, entonces me miro más delgado en blanco y negro. No, lo miro más gordo, pero lo miro en negro. No sé si es negro o blanco. No, yo creo que yo soy como, yo soy chele usted. Yo soy chele. Es chele, pero aquí lo estoy viendo en negro. Ajá, tipo, tipo... Sí, tipo, a la esquina, lo estoy mirando. Dele, pues, saludos, saludos. Gracias, tele. No le gusta la tele en blanco y negro, es que barbaridad. Ah. Saludos, mi estimado. Qué bonita el rojo liberal. Ah. Cheque, dice. Nelen el suyapa. ¿Qué cable tiene usted, pues? Ah. Saludos a todos. Gracias por estar pendientes de Metro TV, el canal de la familia. Saludos a Jorge, nuestro reportero ahí, siempre activo. Gracias, mi amigo. Wilmer, hasta ahí toca. Saludos, Wilmer. Pásenla bien. Le gustó un video que puse ahí en el estado de un bus, ¿verdad? Ah. Prepárese. ¿Qué dice, Ruk? No, no está con el toque, pero tiene que ir en el portón de atrás de la policía. Ah, ahí está Balística. Bueno, me están diciendo que Balística está por la parte de atrás, en el portón de atrás de la policía. Usted va para la policía que está por el parque, o enfrente de la DPI, pues. Enfrente de la DPI o atrás de la policía. La policía está esquina opuesta al parque, se va para atrás, ahí va a estar la oficina de la DPI y enfrente es el portón de la parte de atrás de la policía. Ahí no hay perla. Ahí preguntando, preguntando, se llega a Roma. No hay problema. Sí. Hola. ¿Qué le pasó, hombre? Que cambió de número. Ja, ja. Bien, fíjese que, a ver si recuerdan, ayer en la noche salieron 325 casos positivos. De esos 35 casos positivos, ayer salieron 4 de Apacilagua, 100... No. Corrijo, no son positivos, hombre, han recuperado. Ya los estaba asustando yo. Bueno, sí, ayer fue un día de esos de buenas noticias. Fueron 325 recuperados. De los recuperados, 4 fueron de Apacilagua, 180 de Choluteca, 21 de Concepción de María, 3 del Corpus, 21 del Triunfo, 12 de Marcovia, 43 de Namacigüe, 18 de Oroquina, 9 de Pespire, 5 de San Antonio de Flores, 1 de San Marcos de Colón, 5 de Yuguare, 3 de Morolica. Ahí están, miren, esto es histórico. Es el día donde más recuperados han salido en el departamento de Choluteca. Y se espera que hoy también salga una muy buena cantidad de recuperados. Buenas noches. Buenas noches, señora Alejandra Adilar. Un gusto saludarle. Hablamos de San Lorenzo Valle. ¿Cómo están en San Lorenzo? ¿Con quién tengo el gusto? Con Jorge Alberto Aguilar López. Don Jorge Alberto Aguilar López. ¿Cómo se encuentra San Lorenzo? ¿Y esos aguilares de dónde son? ¿De Repita? ¿Su aguilar de dónde es? Mi aguilar de Apacilagua, mi amigo. Andrés. Pelacuero. Yo hoy día aliado a esa valla. No, pues no, pues si usted sigue el árbol geneológico, los aguilaron de Apacilagua. No, los aguilaron de Salvador, Santa Clara, Salvador. Mire, lo único que yo sé, que son de Apacilagua. Lo único que yo sé es que el problema es que el aguilar existe por todos lados. Han sido un poco mujeriegos los antepasados. Correcto. Han dejado el aguilar rebotado por todos lados. Hay en Pespira, en Nacabama, en Alianza, en todos lados. Sí, pero viene de España, el aguilar viene de España. Correcto, ahí sí estamos de acuerdo. Correcto, así es. De hecho hay un escudo de la familia aguilar, no sé si usted lo conoce. Sí, ya lo conocemos, ya lo conocemos. Ah, bueno. Me lo mandaron de España, mismo. Ah, bueno, excelente. Cuénteme, ¿y San Lorenzo está lloviendo? No, ahorita no, pero se terminan las nubes para el Salvador. De veras. Bueno, vamos a ver, hay que estar pendiente. Entonces, ¿hoy ha estado tranquilo San Lorenzo? Sí, sí, ha estado tranquilo. Porque cuando llueve se va. Siempre con los accidentes de moto que han habido. Motos, ah, sí, accidentes de moto. Ah, y qué problema ahí en San Lorenzo, ahora con las rotondas y ese bulevar, a cada rato hay accidentes. Sí, correcto. ¿Qué es lo que está pasando ahí con la gente? No usan los peatonales. Es que no hay educación vial de la gente, no tiene. Fíjese que vi, hay uno, ¿cómo le llaman? ¿Cómo es que le llaman al puente? ¿Es peatonal que le llaman? Sí, sí. Fíjese que la gente corriendo por abajo unos niños y habiendo el peatonal ahí arriba que les costaba. Falta de educación vial. O sea, aquellos puentes los construyeron ahí y la gente no los usa. Sí. Sí, es complicada esa situación, tienen que hacer conciencia. Y en esa rotonda a cada rato hay accidentes ahí. También, quiero aprovechar la oportunidad para hacer un llamado a las autoridades del policía, que en la noche, a partir de las 10 de la noche, hacen carreras de motos en ese bulevar. No le creo. Sí, sí. Qué barbaridad. No, es que estos muchachos, ¿y en qué piensan estos muchachos? No sé, ¿en qué piensan ellos? Sí, sí. Sí, es complicado. ¿Qué han hecho mal los padres que no han educado bien a estos hipotes? Nosotros somos los culpables, los padres de familia. Yo les digo, yo soy el maestro vallado de lado. Sí. Yo trabajo en Felipe Enrique Agustino por 33 años. Ajá. Yo soy maestro de grado, entonces yo siempre les decía a los padres de familia qué hemos hecho nosotros, nuestros hijos. ¿Sabe en qué se han equivocado los papas también? Sí. Que en vez de comprarle una bicicleta, se enjaranan y le sacan una moto. Correctamente. Y le compran un celular a niños pequeños. Por ejemplo, yo anduve en caballo, usted y tuve bicicleta también, ¿va? Pero ahora los hipotes, usted va a la tierra adentro, ya no quieren andar en caballo. Correcto. Ya no quieren andar, hijo, lo quieren en moto. El caballo ahora de tierra adentro es la moto. Correcto. Más humilde de usted. Mire, si lo mismo está pasando en la calle que va para El Triunfo, para la frontera, el Guasaule, ahí es de todos los días accidentes y muertos. Porque en toda esa calle hay comunidades a la orilla de la carretera. Y salen barajustados los muchachos en moto. Correcto, así es. Ya los caballos no los usan, ni los burros, ni las bicicletas. Sí, porque por lo menos el caballo cuando miraba las luces del carro se hacía a un lado. Sí. Saludos, mi amigo, hasta San Lorenzo. Que Dios me lo bendiga. Correcto. Un abrazo. Gracias por su comunicación. Buenas noches, le escuchamos. Hola, adelante. ¿Cómo estás, señor? Muy bien, ¿de dónde me llama? ¿Cómo estás, señor? ¿De quién? ¿De dónde me llama? ¿De quién? ¿De dónde me llama? ¿Tienen energía? Porque ustedes acá rato se les va a ir. ¿Tienen energía? Porque ustedes acá rato se les va a ir. Don Alejandro, mire, ve. Tengo tiempo de llamar. No, no fuese a la llamada. Dígame. No, no fuese a la llamada. Dígame. No, no fuese a la llamada. Dígame. Mire, ve. Con arreglar las pizzas, las piñatas y todo. La gente un montón de veces y nada. Ah, pero ahí no es culpa mía, amigo. Es que todo el mundo quiere ganarse esa pizza y satura la línea. ¿Quiere ganarse esa pizza y satura? Yo lo sé que sí, yo lo sé que sí. Sí, sí. Pero vamos a ver, no pierda la esperanza. Hay que ser perseverante. No, no pierda la esperanza. Don Alejandro, lo aprecio mucho. Soy el fiel agente de suyo. Me llega, pues. Pase. Pásela bien. Vaya, gracias. Mire, ve. Yo lo escucho toda la noche. ¿En la radio está escuchándome? No, en el tele. En el tele. En el tele. Vaya, pues. Y se está echando la respectiva. Lo estoy viendo. Anda con una camisa roja. Anda ya bonito. Anda ya excelente. Es que Quintín quiere que vaya con él en la campaña. ¿Qué le dijo usted? ¿Me voy con Quintín? No, hombre. ¿O ya aburre Quintín? ¿Ya aburre Quintín? No, hombre. No. Bueno, pues la gente, pues. A mí no me ha robado nada, pero... Pues la gente, el viejo. No, yo no digo que la haya robado. Ya aburre, le digo. No, es que va a aburrir siempre porque... Se proyecta con la gente. Vaya, pues. Dele, pues. Cheque. Gracias. Saludo. Hasta el sagrado. Respeto por usted, venga. Igual, mi amigo. Dios me lo bendiga. Vaya, igual, igual, igual. No me lo estoy viendo aquí por televisión. Me llega, pues. Saludo. Hasta el sagrado corazón. La gente está relajada. Relájese. Hoy es sábado, hombre. Relájese. Relájese. Ríese un rato. Mañana sopa de mondongo. Donde la profe María Rueda. Ajá. Pues sí, mañana. O sea, hoy se la pone y mañana se la saca con la sopa de mondongo. Completo, madre. Usted. Buenas noches. Buenas noches. ¿La escuchamos? Muy buenas noches, amigo. Buenas noches. ¿De dónde nos llama? De aquí de Valle para San Pedro Sur. San Pedro Sur. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, pues. Pues yo llamo. Yo llamo, aparte de comunicarme que soy un cielo oyente suyo. Llamo para. Para felicitarlo. Dígame. Porque me gusta. Me gusta la forma de alejar el programa. La mix. Gracias. La mix que le ponen el programa. Gracias, hombre. Gracias. Me alegro, ¿verdad? Ese es el mejor premio para mí, eh. Aunque nunca me han dado un premio a mí, pero con el reconocimiento de ustedes como pueblo es el mejor, es lo que me motiva a mí a seguir adelante. Y a la vez llamo para pedirle perdón, porque en una ocasión, ahí en el parque, yo me acerqué a usted y le pedí una bolsa de las que daba antes, cuando estaba a lo de la pandemia. Y usted me trató de manera, ¿cómo se llama? Acá, que es de mí, señor. Me dice, ¿cómo se llama? ¿En dónde? ¿En el parque? Sí, cuando andaba con las paletas. ¿Para qué fecha fue eso? Pero en el parque, yo no he andado en el parque. ¿Ando en parque yo? ¿En qué parque, mi amigo? Parque Valle, cuando quisieron cerrar. ¿Parque quisieron cerrar? Sí, bueno, pero eso ya pasó. Pero pese a eso, yo lo escucho y lo felicito, ¿verdad? No, no, no. Ahora, no, estoy tratando de hacer memoria. Ahora, usted es que andaba repartiendo comida en el parque. En el parque Valle, yo nunca repartí comida. No, no, anduve en un barrio. En un barrio anduve. Ah, en un barrio. Sí. Pero no, pese a eso. No, no, no. Usted se deja mi cariño y mi respeto para usted. No, verdad, no. No, mire, aquí en la vida todos somos seres humanos. Y en algún momento, recuerde que en lo peor de la pandemia, nos habían metido en la cabeza que no podemos, teníamos que andar con el distanciamiento social. Bueno, de hecho, yo de hecho en la actualidad debemos de mantener el distanciamiento. Si yo salgo de mi casa o de la oficina, yo voy con todas las medidas de bioseguridad y yo mismo personalmente no me ando acercando a la gente. Yo trato de mantenerme alejado. ¿Por qué? Porque imagínese yo que vaya a ser yo el que infecte a un adulto mayor y el adulto mayor después muere. Voy a estar con ese cargo de la conciencia yo. Entonces, no podemos ser irresponsables. Debemos de guardar la distancia. Así es. Entonces, porque por mi, por su bien, por el bien del prójimo y por el mío. ¿Verdad? Nunca andar en esto. Si hemos sido encimados, no podemos ser encimados en la actualidad. ¿Verdad? Así es. Entonces, y hay otras cosas en la vida. En la vida tenemos que aprender a pedir. Porque es hasta bíblico. A veces pedimos y pedimos mal y tenemos que aprender a pedir. Y lo otro es que cuando cometemos errores, pues lo importante es reconocer, si fallamos, pedir disculpas. ¿Verdad? Entonces, si usted dice que yo en algún momento lo hice sentir mal, yo, mi amigo, ofrezco mis disculpas en el amor de Cristo. ¿Verdad? Entonces, y acepto también las disculpas que usted me está ofreciendo. ¿Verdad? Entonces, tranquilo. Hay que perdonar 70 veces 7, mi amigo. Y para adelante. Aquí estoy yo, soy su amigo y estoy para servirle en la medida de lo posible. Gracias. No, y lo felicito. Realmente lo felicito por la mística que le crea al programa. Y aparte de eso, y aparte de eso, yo tengo una bebé de unos 5 años. Y siempre que hable en inglés, en inglés de... ¿De la canción? Sí, la canción, afirmativo. La canción, la canta. Se pone a cantar la bebé. Bueno, entonces, ya está a punto de ganarse un premio esa bebé. Ahí me manda un video para ver a la bebé. ¿Cómo le hace? Pues, no, no tengo accesible el WhatsApp. Aunque sea a una vecina, dígale a la vecina que le ayude ahí y me mande un WhatsApp. Vamos a mandar el WhatsApp. Dele, mi amigo. Saludos, mi amigo. Un abrazo. Ella no le dice en otro TV y no creo en otro TV. Dele. No le dice a mí, no le dice a mi, no le dice a mi. Está bien. Un abrazo, mi amigo. Hasta luego. Vaya, gracias por su comunicación. Buenas noches, le escuchamos. Aló, buenas noches, Alejandro. Buenas noches. Qué bonito que anda. Lo único que es pedazo blanco, no, lo quiero de negro, negro y rojo, negro y rojo. ¿Cómo libre? Como, es que somos libres. Yo, yo soy resistencia pura, mi vida, papá. Pero yo soy libre usted, pero libre con Cristo en mi corazón. Ah, qué bueno, qué bueno que tenga Cristo, Alejandro. Mire, le quiero dar una, está bien que se tire con Quintín, pero está bueno que sea, y una la Quintín, qué buena gente. No, usted es broma, es broma, es que la gente, mire, si me mire de camisa azul, me dice que hoy cachureco, y me mire de camisa roja, me dice que hoy liberal. Ahí me pasa. Yo aquel día le dije que lo quería ver de rojo y negro, y dije, mira, bien bonito. Vaya, pues aquí estoy de rojo y negro. Sí, por eso me alegro de verlo en mi ocaso, porque usted es bonito. Oígame, ¿y cómo está el Partido Libre usted? Porque ahí están empleitados con los partidos, a los movimientos internos. ¿Cómo está el relato? No, yo ahorita no le he parado bola a eso, porque yo soy gran libre y soy gran milista, pero ahorita estamos en esta gran pandemia, no le he parado bola a eso. No, porque dicen que va va Carlos, ¿cómo se llama este? Carlos Reina, va Wilfredo Méndez, va, ¿cómo se llama aquel? Uno que es hipote ahí, ¿cómo se llama? Como Doña Xiomara dice que no quiere ser candidata, ¿verdad? El otro, ¿cómo es uno que es diputado? Jorge Calix, Jorge Calix. Ah, no, no me doy cuenta, yo la quedamos a Xiomara, usted y Xiomara, con Xiomara ganamos, lo que pasa es que el pícaro Juan Orlando lo robo y con Salvador también ganamos y es otro pícaro, lo pongo a robar. ¿Le gusta la política a usted, va? No, no me gusta la política, pero no me gustan las injusticias, no me gustan las injusticias. ¿Sabe cuál es el problema? Es que fíjese que la oposición pierde más tiempo en estar peleando y usted sabe que para ganar se ocupan de dos cosas, una buena organización para defender el voto el día de las elecciones en las urnas porque parece que ahí es donde ha estado la debilidad, ¿verdad? Todo, ah, ustedes salieron a celebrar el día de, en estas últimas elecciones con Salvador, pero nadie se acordó de cuidar las actas y ahí está todo, pues. No, ¿y cómo vamos a cuidar las actas y la policía y los militares están de parte de ese pícaro y él no? No, ¿cómo vamos a ir a cuidar las actas? Por eso le digo, el ejemplo es que se tiene que tener una buena estructura para cuidar las actas. Alejandro, lo que tienen que hacer es unirse y repartirse del pastel, eso es lo que tienen. Si a mí me preguntaban, yo le dijeran, una de liberales, libres y Salvador Narrala y repartan el pastel. No, pero si ha repartido el pastel, ya está repartido. Mire, actualmente, ¿quiénes tienen el poder? El Partido Nacional gobierna, los liberales y los libres co-gobiernan. Desde el Congreso Nacional ya se repartieron el poder. Escúchica, bastardo de esto, todo lo tiene Juan Orlando, ¿ok? No, no mientas, si le entregaron el, 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 ¿cómo se llama? El Consejo Nacional Electoral a los libres, igual que el Registro Nacional de las Personas, hay un montón de gente, ¿sabe qué es lo grosero que hicieron? Hasta hoy, ¿sabe qué es lo grosero? No, no, hasta hoy, ya tienen más de un año de haberse lo entregado. le dieron, le dieron, escúcheme, pero usted está hablando, usted está hablando de que se repartieron el pastel, esto ya lo repartieron. no, no me esté pagando, vamos a repartir el pastel, cuando ya ganemos. Ahora, yo le pregunto, yo le, escúcheme, usted, ¿algún amigo suyo, algún amigo suyo le dieron chamba en el Registro de las Personas, ahorita? No, yo no, yo, yo como de esa gente no soy amigo, dejo que tienen 80 años de estar en ese registro y en esa alcaldía de Marconia. Ah, bueno, no, 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 pero es que en el Registro hay un montón de libres trabajando y sabe cuál es la grosería, la gente, no, pues es que ese es el asunto, que no pusieron al libre de esos que andan en la calle defendiendo el voto, no pusieron, no le dieron chamba a nadie, sino que es rebuscar, yo no sé de dónde trajeron esos libres que enchambaron en el Registro, no son de Choluteca tal vez, tal vez hijos de papi y mami, pero no es de la gente que anda en la calle. Vaya pregunta del profesor Giovanni si él pudo meter, meter a, a, recomendar a alguien de libre que le dieran chamba en, en el Registro. No, no le dieron. Por eso le dijo que mejor no es el político porque todo lo político es complicado. Usted ha dicho la verdad. Cheque mi amiga, vaya, vaya. Bueno Alejandro, cuídese mucho y usted sigue las cosas que Dios, que Cristo viene pronto, hombre. Amén, amén, ese es el mejor partido, Cristo. Buenas, le escuchamos. Hola, buenas. Bien, mire, a la gente yo veo que le encanta la política, le encanta la política a la gente, le gusta la política, hombre. Buenas, le escuchamos. Buenas, le escuchamos. Ah, sí, le escuchamos. Ah, sí. Bájele al radio, mi amigo, o al tele para que hablemos. Al radio, mi amigo, al tele para que hablemos. Aló. De Jerónimo, le hablo. ¿De dónde llamas, San Lorenzo? San Jerónimo. San Jerónimo. San Jerónimo, la pasión, güey. ¿Cómo están por allá? Está lloviendo ahorita. Está lloviendo ahorita. ¿Tienen energía? Sí. Sí, hay energía, sí. Vaya, pues, saludos hasta San Jerónimo. Vaya, pues, saludos hasta San Jerónimo. Bueno, pues, un saludo por usted, don Alejandro. Gracias, mi amigo, ¿de qué, del mero San Jerónimo me llama? Bueno. del mero San Jerónimo. Así, papi. Vaya, saludos, mi amigo, gracias. Bueno, la escuchamos. Bueno, la escuchamos. Voy a poner, voy a poner los videos hoy. Claro, mi amigo, vaya pensando, vaya pensando ahorita el video, más luego me manda ahí, me manda, me hace otra llamada para ver cuál le vamos a poner. Va, Juan, Andro. Dele, mi amigo, dele, dele. Bien, voy a sacar tres llamaditas más porque quiero desarrollar un guión de noticias y luego voy a dar chance a las canciones. Más adelante, todavía no estoy recibiendo llamadas de canciones. Vaya pensando en una canción, en un video que no hayamos puesto estos días. Algo diferente para que no aburramos con lo mismo. Hola, buenas. Hola, buenas. Sí, sí, buenas noches, Alejandro. Buenas noches. Sí, sí, está bonita la camisa que andan para la campaña. ¿Pero con quién? ¿Con Darío Banegas, con Mel Zelaya o con Luis Zelaya? Mire, amigo, yo le voy a decir algo que al pueblo de Honduras lo han matado tanto liberales como nacionalistas. Darío Banegas es uno de los que levantó la mano para poner la nueva corte de Juan Orlando que a la siguiente periodo le dio la reelección electoral. Cosa que está prohibida por la constitución de la república y los liberales lo saben. ¿Y usted sabe quién es el padrino de Darío Banegas en esta campaña? Pues fíjese que aquí en Joloteca sé que es el alcalde. Ajá, ¿y quién es el padrino del alcalde? ¿Usted sabe? No, no, no. Si usted es liberal de CEPA debe de saber quién es el padrino del alcalde. No. Y Darío Banegas, de Nahum Calix, de Douglas de Vicente, tiene que saber quién es el padrino de ellos. Sí, sí, correcto, como le digo yo. Es un expresidente, es un expresidente liberal. No quiero que no sepa, hombre, todo el mundo lo sabe. porque ellos son discípulos de Carlos Flores. ahí está, el padrino, el padrino. Perfectamente, yo sé que Carlos Flores ordenó al pelo de mezcal de Micheletti sacar a Mel del poder. Yo sé que ellos son los culpables del desastre que pasamos en Honduras. Ellos le entregaron el poder al partido nacional porque fraccionaron el partido. Y como dice el dicho, divide y vencerás, entonces quedamos pedaciados. Unos con el golpe y otros contra los que pegaron el golpe. Entonces, es ahí donde el partido nacional se hizo fuerte. Entonces, y nos seguirá matando mientras estas dos facciones no se unan. Seguiremos aguantando leña con las picardías del partido nacional. Pero quien tuvo la culpa es el partido liberal. Por esa razón es que esa camisa que usted anda ahí no es del partido liberal. Ese es el partido libre. Pero usted ha dicho algo, ahí tienen que unirse liberales y libres. Uno de los partidos tiene que desaparecer y convertirse en uno solo otra vez. Pues yo le voy a decir que no necesariamente tienen que desaparecer. Pero para sacar a los animales que nos gobiernan, sí tienen que unirse y después que cada quien agarre por un lado. Pero lo importante es sacar a Mauricio Oliva y esta dictadura que nos tiene sometidos. Amigo, ahora le hago una otra, veo que está haciendo un buen análisis. ¿Cómo mira el partido de Salvador Narrala? Salvador ha dicho que no necesita ni a la derecha ni a la izquierda, que él va a dejar un Nayib Bukele en Honduras. Salvador Narrala es un fanático del micrófono, de la farándula, de la televisión. Ese hombre se emociona tanto cuando le ponen un micrófono y habla una sartalada de pencadas y al día siguiente no ha dicho nada. Entonces eso a mí toda la vida me preocupó de Narrala y pasó en la alianza del Pino, del Libre y Narrala. Que tiene uno que otro. Pero eso que dice que tiene el millón y que es la cantaleta, eso es mentira. Los votos que sacó en las elecciones pasadas son votos del Partido Libre y del Pino. Él tenía tal vez uno que otro. Entonces, el hombre allá anda siendo que sacó millones y sacó millones y eso es mentira. Y si es el candidato, más bien anda buscando alianza con el Partido Liberal. De repente, porque hasta ahorita tiene ese partido que estaba llorando que no se le escribía. Anteayer se fue ya de la presidencia del Consejo Electoral la señora... ¿Rixi? Sí, Rixi la moncada se fue y la entregó a la concejal del Partido Liberal. Pero, con el convenio... Tienen un convenio. Usted sabe que en ese... En ese... Con ese Consejo Electoral ahí no hay poder. Como dice usted, ¿Por qué no enchambaron a los delibes? Si es que ahí no hay poder de enchambar. Ahí solo es uno, el enchambado. Solo es el que está ahí en el Consejo. Entonces, ¿Pero quién va a ser presidente cuando sean las elecciones? Imagínese usted, ¿Quién negociaciona más torpe? Va a estar los traviesos del Partido Nacional en la presidencia. Y usted sabe de que, como decía... Pero ahorita van los liberales. ¿Van a estar todo un año los liberales? Sí, ahorita van a estar los liberales. Correcto. Ahorita van a estar los liberales. Pero ya para el día de las elecciones nos volvemos a enfrentar con gorila, con el gorila del Partido Nacional. Ellos son los que van a... Ahora, pero ya el presidente dijo, el presidente Juan Orlando, que él no va a participar. Que usted ya conoce que el doctor Mauricio Oliva tiene aspiraciones y hoy ha hecho públicas las aspiraciones Tito Afura. Que es primera vez que lo hace público. Búsqueme el video, compañero. Ya Tito Afura hoy en una reunión lo hizo público. ¿Cómo mira la maquinaria de Tito Afura a usted? Mire, es el movimiento sin cabeza. Bueno. Si ella agarró cabeza, pues no lo sabía. Hoy agarró cabeza. Pues hoy agarró cabeza, mi amigo. Ah, pues entonces ya tiene cabeza el movimiento de Tito Afura, que es el candidato del presidente Juan Orlando. Pero Juan Orlando yo no le creo ni lo que come. Ese señor así dijo, cuando le pusieron la banda presidencial en el estadio, dijo que iba a respetar y hacer respetar la constitución de la república. Y es el principal violador de esta constitución que tenemos aquí. Y ese señor va a ir a juicio tarde o temprano, porque es un traidor. Ahora, ¿y cómo mira usted a Papi? En el tema político. ¿Puede pegarla o no la pega? Mire, 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 amigo Alejandro. El hecho que haya sido un buen alcalde, no quiere decir que va a ser un presidente, que va a ser un buen presidente. ¿Se acuerda de aquel alcalde de Cortés que gobernó cuatro periodos allá en Cortés y se tiró de candidato y no sacó nada? Pero sacaba más votos cuando se tiraba de alcalde en Cortés, que es lo que sacó a nivel nacional. Es que no es lo mismo hacer obras en Tegucigalpa cómo hacer obras a nivel nacional. Aquí nadie lo conoce. Aquí no sabemos cómo se va a portar una vez que llegue a la presidencia. Si va a seguir directrices de Juan Orlando, es un títere de Juan Orlando. Entonces, estos hombres no se les cree ni el bendito. Usted sabe lo que es Juan Orlando y Juan Orlando no les ocurre. Mi amigo, cuando yo le pongo el ejemplo de Tito Afura, es porque este hombre, yo tuve la oportunidad de verlo en Pespire, hace ya un par de meses, antes de la pandemia, hizo una visita a Pespire y ese hombre, mire, caminó, no sé, como cinco o diez cuadras y venía sin guardaespaldas, venía saludando a todo el mundo con sus burros y ahí venía saludando a todo el mundo y todo el mundo venía saludándolo. O sea, este hombre tiene un carisma. Es como le digo, si es que ahorita no es nadie, si es el EI, él es el simple alcalde. Pues sí. Él es el simple alcalde. Así como se va a encontrar aquí en Choluteca, aquí en Tito Afura, por cualquier lado, así él anda allá. Pero ya una vez, siendo presidente o siendo candidato a la presidencia oficial, ahí sí ya van a andar el EI. Fíjense que cuando yo miro a Tito Afura, yo me acuerdo de Mel, que Mel es campechano, pues así también como Tito. Entonces, Tito, Mel, Mel, Mel allá camina en una moto. ¿Quién? Este bucidaco se lo va a encontrar en cualquier barrio, lo va a encontrar manejando una moto de las cachuras, o sea, ni más. Es que Mel es loco. No, hombre, como usted lo hace, hombre, campechano, hombre, hombre de la barriada. Por eso le digo, y ahí papi, mire, ante esta maquinaria, este es el asunto, la oposición, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué va a hacer la oposición? Si Tito Afura se convierte en ese fenómeno y todo el nacionalismo, la estructura del nacionalismo, como usted mismo lo ha dicho, mientras el nacionalismo está organizado, la oposición está dividida, entonces, ¿cómo darle vuelta a Tito en las próximas elecciones o al mismo doctor Mauricio Oliva que tendrá que enfrentarse con Tito en las internas? Mire, mire, amigo Alejandro, yo le voy a decir algo que tal vez, ya sea mío, ya voy a cortar porque se me terminó el salto, pero, pero, ¿cómo se llama? A Juan, al partido nacional se le gana con cualquier candidato, ya pueden estar como estén, hágalas, ¿cómo se llama? Hagan, tengan la estructura mejor montada porque hay que enfrentarse dinero versus pueblo, ellos tienen el billete donde está el dinero, allí lo tienen para comprar conciencias, comprar lo que se quiera, pero, al partido nacional se le gana con facilidad, el problema está allá en el tribunal electoral, allá el tribunal electoral. pero ahora, ahí está libre y los liberales, ahí son dos a uno. Ok, que ahora ya le dieron por lo menos un veedor allí, ya le dieron un veedor porque siempre ha estado el del liberal, allí estaba. Pero mi amigo, usted sabe que hay que cuidar el acta en la urna también. si es que el problema, amigo, que los partidos de bisagra, los partidos de bisagra que le daban los 60 mil boletas para, 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 para que estudiara el representante en la mesa, eran nacionalistas, que no tenían gente para estar en la mesa, era un partido legalmente inscrito y tenía derecho a la boleta, pero no tenía gente, ¿qué es lo que hacía? para cubrir el bache, para cubrir, era el razón relleno prácticamente. Esa gente, ahí está el fraude, donde ellos hacen un acta, hacen un acta diferente a la que se está haciendo en la mesa electoral. En la falla, para mencionarle un ejemplo, en la mesa electoral dice que el partido nacional sacó 15 votos en determinada mesa, pero allá en el tribunal electoral le ponen un cero, un cero más, y ya no dice 15, sino que dice 150. Y así se va tramando el acomodido Matamoro Paxson. Aquí solo la voz del tribunal se va a respetar. Que ahí lo que digan las emisoras, lo que digan los que digan los que digan los que digan las otras, no se vale. Mire, hombre, si aquí en la escuela normal de Choluteca solo una, una urna ganó Juan Orlando, una, en todas fue la rida de Salvador Narrala con la alianza. Ajá, y al ratito dice allí Choluteca pintado de azul y aquí fue petateada la que se le pegó. Si ni Mauricio Oliva salió de diputado. Lo que pasa es que allá en las otras elecciones que hizo Juan Orlando, allá en el DIPOC, allá sacó todas las actas y metió actas nuevas. DIPOC, sí, bueno, mi amigo, gracias por su comunicación, muy amable. Bueno, ha sido, ha sido entretenida la conversación, 12 minutos hemos hablado. Ok, me voy salto, amigo. Se ha multiplicado, se multiplicó el tiempo. Bueno, ¿qué dijo Tito Afura hoy? Nunca antes, nunca antes, solo era evasiva cada vez que le preguntaban los medios o en las reuniones que si sí que iba a ser candidato o que no. Bueno, ¿qué dijo Tito? Escuche, primera vez que lo dice porque la gente ahí andaba decepcionada en ese movimiento sin cabeza. Parece que hoy sí tiene cabeza y al parecer va a ser Tito Afura. Escuchemos. Con el esfuerzo, con el trabajo de todos ustedes, con lo que hacen todos los días, Dios, que nos lleva de la mano, voy a ser el próximo. ¡Aplausos! Para trabajar siempre que Dios tenga la mano hay que poder ser con el esfuerzo, con el trabajo de todos ustedes, con lo que hacen todos los días, Dios, que nos lleva de la mano, voy a ser el próximo. ¡Aplausos! 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 De todos ustedes Con lo que hacen todos los días Dios Que nos lleva de la mano Voy a ser el próximo Esta tarde Ha dicho Narritito Afura Alcalde de la capital de Honduras Ha dicho que En una reunión de nacionalistas Ha dicho que va a ser Con el esfuerzo y trabajo de todos Va a ser El próximo presidente de Honduras Esto cada vez más Viene quitando La nubulosa Que se creía Que el presidente Juan Orlando Hernández Iba a volver a aspirar Pero ya vemos Dos corrientes fuertes Narritito Afura Con el movimiento Unidad y Esperanza Que le decían Movimiento sin cabeza Porque No se le miraba a cabeza Estaba como dudoso De que si iba a participar Tito O no Y como él toda la vida lo negaba Nunca reconocía Si realmente Aceptaría o no Hasta hoy lo ha dicho Hasta hoy lo ha dicho Esa es la realidad de las cosas Alejandro Van a correr los buses De Sedeño Alejandro En el IP Vamos a esperar En el 2020 Para que abra No del 2022 Saludos desde la travesía De Tegucigalpa Felicidades por su programa Somos Metro TV Saludos Hasta la travesía Buenas noches Saludos a los colorados Alejandro Saludos Usted anda el color De los chavistas En rojo Buenas Le escuchamos Buenas noches Buenas noches Si es que iba a hacer una pregunta A ver si van a correr O puede ser Triunfo el lunes Bueno eso se espera Siempre y cuando El bus Ya tenga el salvoconducto Y esté autorizado Y capacitado Pueden circular No hay ningún problema Entonces se está esperando Que ellos ya Estén capacitados Entonces de estar capacitados Todos van a operar Ya eso depende de ellos Que ya estén capacitados Primero día es el lunes Bueno si Eso se espera Y mañana domingo Vamos a estar a la espera Que nos dicen En la cadena nacional Mañana domingo Se destapa todo Buenas Le escuchamos Saludos Hola Saludos Buenas Buenas noches Buenas noches Si hombre Estoy viendo este programa Aquí de Alejandro Aquí en Nacaome Valle Saludos Nacaome ¿Cómo están ustedes? Aquí esperando Chivasquito de agua Ya se siente Que ya casi cae Alejandro Yo no soy Pero ¿Qué está haciendo Afura Tirándose para Presidentes Y saben Que ya está Cae partido Con esta Epidemia ¿Cómo va a estar Uno Para ir a darle Voto a ese presidente? No pues ahí Esa es la democracia Mi amigo Que tenemos En nuestro país Usted puede votar Por los liberales Libres Salvador Narrala Y dicen que hay Como 12 partidos Hay un montón Tiene para dónde Escoger Sí Pero usted bien sabe Que el pueblo De toda la Honduras Está decaído ¿Qué es lo que hizo Este presidente En Honduras? Solo robar Y robar Todos los congregados Del diputado Todos los grandes Es ladrón Por eso Pero usted Podría votar Por otro Que no sea ladrón Usted está en la libertad Ahora si va a votar Por los mismos Ya estamos cansados De que los engañen Alejandro Pues sí Pero hay que ir a votar Hombre Porque si no vamos A votar Entonces Los mismos pícaros Van a seguir en el poder Entonces tenemos Que ir a votar Y cuidar el voto Bueno tal vez Tal vez va por eso Pero hay que Experimentar otros partidos En que se hagan Pequeños Que solo los mismos Liberales Ni los ladrones Nacionalistas Han inscrito Un montón de partidos Es chorrera Partido Naranja Nueva Ruta El Salvemos Honduras Vamos Y no sé cuántos partidos más Hay que Escoge El que más le guste Vamos a ver ¿Qué hacemos Alejandro? ¿De qué barrio De Nacaume me llama? Bueno Feliz noche Alejandro Barrio de Baja Chico del Campo de Valle Saludos Hasta el Barrio Bajo De Nacaume Bueno Le escuchamos Alísteme la convocatoria De elecciones El aviso De convocatoria De elecciones Mire Quiero explicarle a la gente Porque es que la gente Se ha fijado Que ya se siente Ya el ambiente político Es que ya se abrieron Las pesas Ya Es más Hay una convocatoria Ya salió publicada En la Gaceta La convocatoria De elecciones Pero oficialmente Es a partir de mañana A nosotros Los medios de comunicación Ya la Comisión Nacional De Telecomunicaciones Conatel Que es el ente regulador De los medios de comunicación Ya nos mandó Este comunicado Mire Póngamelo en grande Para que la gente lo vea Por favor Porque de este medio Se le convoca a integrar La cadena nacional La cadena nacional de radio Y televisión Para transmitir un importante Mensaje a la ciudadanía Fecha Domingo 13 de septiembre O sea Mañana nos vamos a recetar Dos cadenas Tres cadenas Porque los domingos Siempre hay dos No ¿Cuál es la otra? No Solo hacen la de la Sinajer Mire Entonces aquí está Mañana nos vamos a recetar De dos a tres cadenas Pero la cadena Que ya está confirmada Es esta Domingo 13 de septiembre A las 7 de la noche Va a durar 7 minutos Comparece el Consejo Nacional Electoral El CNE El tema Convocatoria A elecciones primarias Ya es oficial Canal piloto El 8 Repetición Y la vamos a repetir El lunes todavía Mira Máster A las 7 de la mañana Sin otro particular Me suscribo de ustedes Reinterando Mis Muestras de consideración Abogado David Matamoros Baxson Que ahora es el comisionado Presidente de Conatel Y que ojo No nos pagan nada Por transmitir estas cadenas Va Es una obligación Que tenemos nosotros Si no nos multan Imagínense como hemos llegado Yucas está esto Pero bueno Entonces Pero como esto es parte Del proceso democrático Entonces mañana Usted va a escuchar A las 7 de la noche Al CNE O al Consejo Nacional Electoral Anunciando la convocatoria A las elecciones primarias Por eso usted ve ya A Tito Afura Por un lado Ve a Banegas Que ya vino a Choluteca Luis Zelaya Que anduvo en Choluteca Que los liberales De allá Con Saavedra Se están reuniendo Y también va a ver usted A Salvador Nasralla Después organizándose Edras Amado López En fin Todos los que van aspirando Es parte del proceso democrático De las primeras El asunto es que En las primarias Se mata cada quien En su partido A lo interno Libre tiene sus dificultades Hay varios movimientos Del partido nacional Pues oficialmente Hasta el momento Solo el doctor Oliva Estaba Dándole batería Trabajando en todo el país De hecho Hoy ha andado trabajando La gente del doctor Oliva Allá por el lado De Oroquina Pasilagua Han andado en reuniones O sea que esta gente Ya anda Haciendo la organización Territorial Instalándose Vemos como están Ahí en las imágenes En las reuniones Hoy estuvo en Oroquina Con el alcalde René Osorto Y el otro alcalde Allá De Apacilagua Y ahí está la gente Exponiéndose Exponiéndose No le queda de otra Los convocan a reunirse Como que si ya terminó La pandemia Y ahí anda la gente Escuchando el comentario A la gente se le olvidó La pandemia Entonces mire Yo como persona responsable He aconsejado a la población Que no Que anden con su mascarilla Que no anden en reuniones De este tipo Pero aquí ya Cada quien Está grandecito Y el que no entienda Que lo entierren Boca abajo ¿Verdad? Así es Porque si se quiere salir Que se vaya para más abajo Porque si no entienden De buenas Que uno los ha aconsejado Que se cuiden Que no se anden exponiendo Eh Pero llega el al El al garete político De cualquier partido Ahí andan Llegaron los liberales Al triunfo Ahí andaban Llegaron los nacionalistas Allá A Oroquina Y lo mismo va a pasar En todos los partidos Porque a la gente Dele política Que le encanta Dele política Que le encanta Y tenemos declaraciones Quienes estuvo Quienes estuvieron ahí De los nacionalistas En Oroquina Tenemos El gobernador Anduvo por ahí Ah Que va aspirando Ahí estuvo Busca Dándole cobertura Adelante Muchas gracias Compañeros Me encuentro Con el coordinador Departamental Por el movimiento Juntos Podemos Del doctor Mauricio Oliva Doctor Edgardo Lausel Una fecha Que podría marcar La historia De Podría llegar A ser el próximo Presidente El doctor Mauricio Oliva Y esto es el inicio De algo Que podría ser Grandioso Para el departamento Muy buenos días Licenciado Buscas Buenos días Al pueblo de Choluteca Yo creo que Los cholutecas Debemos de sentirnos Alegres No solo de hacer Historia Sino de escribir Una historia De tener A un presidente Constitucional En esta era Como es Mauricio Oliva Y no solo Porque es de Choluteca Sino porque Hoy Honduras Necesita consenso Necesita diálogo Necesita Que este proceso Electoral Sea un proceso De respeto De altura Un proceso Donde Podamos En las urnas Dar paz Y tranquilidad Las familias Hondureñas Quieren tranquilidad Quieren certidumbre Vivimos una Situación difícil Con esta epidemia Que no solo La vive Honduras La vive el mundo entero Y eso La hace diferente Porque nadie Va a venir A salvarnos Y es ahí Donde necesita De esos hombres Y mujeres Buenos hijos Hondureños De dar ese paso Al frente Que con consenso Que con diálogo Podamos unificar Los criterios Para sacar adelante Nuestro país Hoy un pueblo Lo aclama Y hemos visto En Mauricio Oliva En todo el panorama Ese hombre capaz De reconciliar De reconciliar La familia Hondureña Un hombre Que respeta Un hombre Que cumple Su palabra Un hombre Que hasta aquellos Que piensan diferente Les enciende la luz Y les enseña un camino Por el que deben De transitar A sentarse Y a generar Las mejores propuestas Por eso Los chelutecas Hoy tenemos La oportunidad De darle a Honduras Marcar el norte De este país Que en el siguiente Proceso electoral Se acabe La bulla De que votaban Los muertos De que votan Los que no están En nuestro país Que exista Un proceso transparente Que el pueblo Se exprese Pero que sepan A quien van a escoger Para que pueda Reconciliar La familia Hondureña Hoy los chelutecas Debemos de sentirnos Orgullosos Que tenemos A Mauricio Oliva Herrera Ese hombre Que ha hecho De la hora del sur No solo en obra Sino también En la construcción De entendimiento Y en un sentimiento En cada cheluteca Para salir adelante Es por eso Que nosotros Estamos apostando A Mauricio Oliva En el movimiento Juntos Podemos Y en ese movimiento Incluyente Le damos la apertura A todos los sectores De la sociedad Le damos apertura A la juventud Le damos apertura A la vieja guardia Le damos algo muy importante Respetamos el derecho A la mujer En el movimiento Juntos Podemos La mujer cuenta Y bajo ese concepto Trabajando en armonía En equipo Bajo esa visión Fortalecemos la democracia Y vamos a darle Un hombre capaz De reconciliar La familia Hondureña Con el doctor Oliva Estructurar nuevamente La base De la confianza En la población Hondureña Es un camino Difícil Pero no imposible Al crear Sólidas esperanzas Al pueblo Con las promesas Que se puedan cumplir En relación a eso Sabemos que hay Muchos líderes Jóvenes En el partido nacional Y de las cuales Habrá en ellos Una esperanza Para poder Llevar a cabo Los derroteros De este país Así es licenciado Nunca ha sido fácil Y por eso Las instituciones Políticas Se fortalecen Con cada proceso Electoral Porque aparecen Nuevas caras Nuevas ideas Hay una nueva Generación de políticos Que cree Que Mauricio Oliva Debe dirigir Este país Hay una nueva Generación de políticos Que creemos Que tenemos que Hacer las cosas bien Que tenemos que Dar el todo Por el todo Día con día Que tenemos que Darle a esta Y a las próximas Generaciones A esa juventud A esa niñez Que clama una educación De calidad A ese maestro Que pide Espacios de calidad Tenemos la oportunidad Hoy el internet Ya no es un lujo Debe ser un derecho Universal Para la niñez Y la juventud Para que puedan educarse Y es ahí Donde le apostamos Le apostamos con Oliva Pero le apostamos A esa capacidad De diálogo A esa capacidad Que tiene Él para hablar Con los diferentes sectores De buscarle Las oportunidades Que ellos piden No es fácil Hoy la pequeña Mediana empresa Mismo comercio informal Sufre Sufre por lo que Estamos viviendo Y no va a ser Con aplausos Va a ser Con capacidad Va a ser Con tener visión Que vamos a sacar Adelante este país Entonces necesitamos Gente capaz Y Mauricio Oliva Ha demostrado Esa capacidad Yo respeto A todos los candidatos A todas las fuerzas Políticas Pero hoy les hablo De ese hombre Que es de Choluteca Y los Cholutecas Tenemos la oportunidad De hacer historia Con Mauricio Oliva Debemos de fortalecer Las instituciones Políticas Y hoy hay una Renovación partidaria Que se da En los votos No solo es por ser joven Sino que el pueblo Hondureño El pueblo de Choluteca Deposite la confianza En el que él desee En unas elecciones Limpias y transparentes Para unificar La familia ¿Podrían haber alianzas En un futuro De los dos movimientos? Bueno En política Todo puede ocurrir Pero yo creo Que la cabeza Es innegociable El doctor Oliva Tiene que ser Nosotros creemos Fielmente en eso Hemos visto esa capacidad Y eso Por eso estamos con él Porque confiamos en él Porque hemos visto eso Yo confío en Mauricio Oliva Y en esa visión Estamos trabajando Con esa campaña De inclusión De altura y de respeto Sin confrontación Debemos de darle altura Debemos de darle Dinamismo y alegría El pueblo Quiere paz Quiere salir de su casa Y saber que no va a encontrar Obstaculizado el paso En su carretera Quiere la certidumbre Que sus hijos reciban clases Y que no se lo saquen A media jornada Pero quiere también La certeza De que encuentre espacios Para generarle empleo A su hogar Y poder llevar el sustento Pueden decir Lo han dicho Pero miramos en Mauricio Oliva Con un diálogo Pensando Hasta que el que está Al otro lado Sentémonos a platicar Los hondureños Nos necesitan todos En este momento Y tenemos que dar Ese paso al frente Para sacar adelante Este país Bueno Estas Estas son las cosas Que usted ve Los nacionalistas Mientras Otros les están volando Candela O volándole riata Como popular Ellos andan trabajando Y se andan organizando Hasta el más humilde Ya lo tienen listo Para que el día de elecciones Vaya a votar por ellos Para que trabajen las mesas Es parte de la organización Territorial Es parte de la organización Territorial Entonces Esto es lo que ocurre Y yo le preguntaría A la gente de Orocuina Hombre Y que tal ha sido Como candidato El alcalde De ahí de Orocuina Don René Le va a dar el voto Otra vez la gente A Don René Como se portó Don René Ahorita en la pandemia O como se ha portado Porque no hemos terminado La pandemia Merece que el pueblo De Orocuina Vuelva a brindarle El apoyo a Don René Ahí en Orocuina O no merece Don René Será que no hay más gente Ahí en Orocuina Para Para tirarlo de aspirantes Hombre Entonces Esta es la política Mire Mientras unos Tienen su estrategia De ataque Otros tienen su estrategia De estarse organizando Entonces Como se gana La campaña Bueno Hay que tener Una buena organización Para cuidar Para tener una buena estructura Para mover gente Para que vaya a votar Para cuidar la acta Para el momento del conteo También tener todo listo Buenas Le escuchamos Buenas noches Alejandro Y es que Estos políticos Ya le dejaron Que el COVID No Ya no escuchó Que acabo de presentar Que ya mañana Hacen oficialmente El llamado A las elecciones primarias Ya es oficial Ya van a poder Andar en campaña Ya estoy mirando Lo que pasó ahí El comunicado Ah correcto Entonces usted ya va a ver Que los políticos Que tuvieron La cabeza escondida Durante la pandemia Que no se miraba nadie Hoy ya la van a sacar Los políticos Se la van a ver Si Entonces Ahí me anda buscando Mucha gente Como menos Alejandro Si es que en pandemia Solo a usted lo mirábamos Nadie más andaba En la cajole Usted andaba ahí Entonces Usted tiene ese político No Realmente no tengo Aspiración política Pero es la realidad De las cosas Todos estos políticos Yo ni los miraba ¿Dónde andábamos? Aló Alejandro Si Usted es liberal ¿Por qué anda la camisa De rojo y blanco? Yo soy de cuna liberal Me tenía en una cuna roja Para que no me diera hipo Decían Chequenme amigo Saludos Saludos Ha fijado a la gente Que le pone un hilo rojo Cuando los niños Están con hilo Ponele un hilo rojo Desde ahí Los hacen liberal A los hipotes Bueno Le escuchamos Hola buenas Hola buenas Buenas Adelante Que quería opinar Sobre los políticos En vez de los políticos Que están haciendo tonteras No apoyarles A los pobres En esta pandemia Amigo De acuerdo con usted Así debe de ser Si porque mire Como está el pueblo Derrocado Y es haciendo Picardía Mucho peor Ese Que va para presidente Ese Supuestamente Doctor No pero y a usted ¿Quién le gusta más? ¿El doctor Oliva O Papi Aladorne? Mire hermanito Yo no tengo Ningún político Porque eso Lo va a poder A robar ¿Va con Salvador Entonces? Con ninguno Hermanito No pero hay que escoger Porque si no A alguien más Le van a dar su voto Usted tiene que ir A marcar ahí Porque si no Su voto va a aparecer En el conteo De otro Sí Con unos proyectos Más bien Ahí está sacando El dinero Para la campaña Política Ah Puchi ¿Tiene pruebas Ahí usted de eso? Porque si hay pruebas Hay que denunciarlo Mire ve Aquí por el barrio Al centro Hizo una plancha Y solo la hizo De un carril Y el presupuesto Estaba para los dos carriles De que la tropista Se lo robó Que bárbaro Tienes razón Tienes razón Esas son las cosas Que lo es en dudar A uno Dele mi amigo Gracias Vamos con otra llamada ¿A qué hora tenemos La cadena de Cinajer? Del Cinajer Buenas Pónganmela en pantalla Buenas Le escuchamos Buenas noches 8.30 Es la cadena Adelante Oroquina City Don René ¿Cómo es que le dicen A don René La chona Le dicen No Le dicen El millón El millón Sí No recuerdo El millón Que perdió Porque lo robaron En Vista Gort Que no hicieron Nada por eso O sea A René Osorto Fue el que le robaron El millón Pues si Pero entonces De ahí le cambiaron El nombre De la chona Y ahora le dicen El millón La chona del millón Dele mi amigo Saludos Hasta Oroquina Vamos con otra llamada Buenas Le escuchamos Hola buenas Vamos con otra comunicación Buenas noches Le escuchamos Buenas Buenas noches Buenas noches Mire yo soy cachureco Y le digo al pueblo Tureño que no votemos Por la chona Hay que cambiar otro ¿Y qué otros candidatos Hay en Oroquina? Cuénteme Está Alejandro Alejandro No hombre De aquí Uno de aquí Del barrio Dentro Ah se llama Alejandro Alejandro ¿Alejandro qué? Osorto Ah y él qué partido Es liberal Partido nacional Soy liberal Y le voy al voto Ah o sea Este Alejandro Va con papi Entonces Sí Ah va en el otro movimiento Hombre Hay que conocer A Alejandro Para ver qué tal es ¿Verdad? Así es No hay que votar Por este pique Lo que está ahorita Vaya pues Dele mi amigo Dele Usted escoge Usted escoge Ya el día de elecciones Usted decide Por quién quiere votar Buenas noches Alejandro ¿Será que a Agua de Choluteca Se le olvidó dar el agua? Tenemos más de 15 días De no tener ese valioso líquido Estamos en pandemia Buenas noches Le escuchamos Alejandro Buenas ¿Quién va a ganar Es Rodil? ¿Quién es Rodil usted? El de Partido Liberal ¿De dónde? ¿De qué municipio? De Oroquina Ah ok ¿Y Rodil qué se llama? Rodil Herrera Ajá Pero primero tiene que ganarle El otro liberal Porque se nos va a poner Yuca a la costa Ok Cheque Dele Vamos con otra llamada Bueno le escuchamos Buenas Buenas Adelante Buenas noches Le escuchamos Hola Buenas noches Alejandro Hola ¿De dónde me llama? Y aquí del lado De aquí por Reerco Mire le quiero decir Que estos diputados Que se perdieron Para la pandemia Y ahora quieren salir Con una canción cinta Engañando al pueblo Ya nosotros Ya nos lo dan a todo Con el dedo Ya estamos Y ya los va a ver Usted ahí Con carros Con stickers Todo Ahí los va a ver Usted No Después hay que Agarrarlos a pedradas Cuando lleguen al barrio Porque no sean mentirosos Todos estos políticos Y usted Porque se ve enojar Si los rojos Le llegan a dar una bolsa Usted agárrela Si los verdes Le llegan a dar otra bolsa Usted agárrela Si los otros Alejandro Si ellos no dan milagoras O bárbaros Dice el doctor Oliva Una vez le escuché al doctor En un discurso El doctor Oliva Que decía Santo que no Santo que no hace milagros ¿Cómo es que dijo? Santo que no A santo que no le lloran No da milagros Algo así O santo que no da milagros No le rezan Algo así Mira Alejandro Ya estamos hartos De tantos mentirosos Que roben el billete Del pueblo Y ellos Son los parejos Como el asador Nada como las palas Bueno Pero hay que ver Que gente nueva surge Mi amigo Porque no creo Que todos sean malos Más de algunos buenos Han de andar por ahí No pues dije Lo único que anduvo Por eso yo siempre Les digo Que lo único que anduvo Dando ahí Unos meloncitos Es quintín Y pescado De ahí Todo Hay que meterlo En un molino Si Si Vaya pues Mi amigo Que Dios le bendiga Saludos Gracias Ya miren La gente Con esta pandemia El que Ya no entendió Y no maduró Y no comprendió Que los políticos Se escondieron En la pandemia Y que ahora salen A pedirle el voto Entonces Déjelos estar Déjelos estar Buenas noches Y hablo de aquí De aquí De la zona Alta De Rodeíto Toda esta zona Y aquí Que vive El Partido Nacional Y por qué movimiento Van ahí Van con papi Con papi O con oliva Por oliva Vaya pues Cheque Ahí está fuerte Ahí arriba Oliva Le queda bien Esa camisa Alejandro Se ve más guapo Con esa camisa Roja Podemos ser liberal Porque es lo de rojo Vamos a vestir Alejandro La familia Aguilar Viene de Nueva Armenia Vaya pues Vamos con otra llamada Buena Le escuchamos Listo Con las cadenas Hola Buenas noches Buenas noches De papi Papi Afurja Y Mauricio Oliva Esos cartuchos quemados Ya están bien O menos Ni bien No hicieron Ni en el futuro Mucho Pero Y allá Por los liberales Los libres Por el ¿Usted cree que Salvador Es la única opción? Sí Es correcto Salvador Para usted Salvador Es el único Sí Claro Pues Tito Y Mauricio Oliva Están cartuchos quemados Bueno Entonces Usted El día de elecciones Vaya a votar por Salvador Si él es el que le gusta Vaya a ver el voto Dele No Claro Vaya pues Dele Vamos con una última llamada Ya tenemos la convocatoria De la cadena Buena Le escuchamos Alejandro Hola Le voy a decir Algo Dígame Mire Mauricio Oliva Durante Aquella reunión En la GASH Enlajamiento De él Mire Lo había llegado La tarde Aquí en Chaluteca Sí No estuvo en la Mauricio Oliva Enrolándose Hace poquito Y estuvo En la GASH Sí Estuvo en la GASH En el rondel Y En el enrolamiento Anduvo ahí Enrolándose Sí Dele mi amigo Dele Dele Bien Ya vamos a seguir Platicando La gente se calentó Ahora Vamos a ir a la cadena Nacional Vamos a ir a la cadena Al parecer Puede Podría Haber una buena Cantidad De recuperados Esta noche Pero vamos a Corroborarlo En la cadena Nacional Al regreso Vemos los detalles A todas las estaciones De radio Televisión Y sistemas De cable Se les solicita Pasar a integrar La gran cadena Nacional De radio Y televisión Este es El tercer Y último Llamado A continuación Con ustedes El sistema Nacional De gestión De riesgos Sin ajer Con un importante Mensaje A la nación Buenas noches Pueblo Hondureño Hoy es 12 de septiembre Son las 8 de la noche Con 31 minutos Vamos a actualizar La situación De coronavirus COVID-19 Para nuestro País Recordándoles Las brigadas Contra el COVID Están saliendo Todos los días De la semana Y el día De mañana Mañana 13 de septiembre En el distrito Central Estarán en los Siguientes comunidades En la colonia Renacer Colonia Colinas del Picacho Colonia Bello Oriente Y barrio Casamata Mañana 13 de septiembre Recordamos Abra sus puertas Las brigadas Contra el COVID Van hasta su Colonia Hasta su casa Para que usted No salga No ponga en riesgo Su salud Ni la de su familia ¿Y cuántas pruebas Se realizaron Este día 12 de septiembre Nos reporta La Secretaría De Salud Y el Laboratorio De la Universidad Que este día Han realizado 2,131 pruebas PCR 1,087 positivas 1,044 negativas Veamos el origen De donde Corresponden Estos nuevos casos Nos alegra Que la Secretaría De Salud Haya nuevamente Retornado A un número Aceptable A un número Importante De pruebas PCR Vemos que el Departamento De Cortés Con 305 Nuevos casos Está Con el mayor Número de casos Pero recordemos En estos últimos días El Departamento De Cortés No había registrado Casos Por alguna situación Que en este día Se están registrando Todos estos nuevos casos De tal manera Que estos 305 Nuevos casos No corresponden Precisamente A este día Si sabemos Que el Departamento De Cortés Ha estado al día Y si corresponden A este mes De septiembre Estos 305 casos En el Departamento De Cortés Y vemos A Islas de la Bahía Con 289 Nuevos casos Lloro 218 Recordemos Había Alguna Situación En estos últimos días En San Pedro Sula Pero ya El Laboratorio de Virología Está Funcionando Y dándonos el reporte 1,087 Casos Para este día Usted en el mapa Puede ver Cuáles son los departamentos Con el mayor Número de casos En este mes De septiembre Y continuamos Nos reporta El Laboratorio de Virología Lamentamos El fallecimiento De cuatro personas En Copán Una persona En Cortés Una en Francisco Morazán Y una persona En Santa Bárbara Son los fallecimientos Confirmados Por el Laboratorio de Virología Para este día Le recordamos Pueden ser Fallecimientos De días Anteriores Y las hospitalizaciones A nivel nacional Hace muchas semanas Hace muchos días Varias semanas ya Que el número De hospitalizados A nivel nacional No bajaba De 800 Hoy se nos reportan 780 Personas Compatriotas Hospitalizadas A nivel nacional 643 Estables 106 En condición grave Y 31 Compatriotas En cuidados Intensivos En muchos días Es la primera vez Que bajamos De 800 hospitalizados A nivel nacional Eso es algo positivo Pero más positivo Es esta cifra 1,087 Nuevos Recuperados Estamos teniendo Una cantidad De compatriotas Recuperados De manera importante Y esa es una buena noticia 613 En el departamento De El Paraíso 613 237 En Francisco Morazán 82 En Olancho 58 En Copán Son los 3 departamentos Que registran Una buena cantidad Una importante cantidad De compatriotas Que se han recuperado Que han vencido Esta enfermedad Y en resumen Vemos Un total De 17.770 Recuperados Hasta este día Estamos Acelerados En el número De personas Recuperadas Y eso es bueno El resumen Para este 12 De septiembre 67.136 Es el total De casos Diagnosticados Por PCR Hasta la fecha De los cuales 47.000 Más de 47.000 Están activos 17.700 Se han recuperado Y 2.065 Lamentablemente Compatriotas Han fallecido Teniendo una tasa De letalidad De 3.07% Así está la situación En nuestro país Y le recordamos Probablemente En su casa En su vivienda Usted mismo O alguien En su familia Tenga algún síntoma De coronavirus No se automedique Automedicarse Puede tener un riesgo Puede empeorar Su situación De salud Su estado De salud Puede empeorar Por eso Mejor Llame al 911 En el 911 Un grupo De médicos Capacitados Atenderá su llamada Y le orientará Sobre qué hacer Llame al 911 Siempre también Le recordamos Las vacunas Le protegen A usted Y a su familia Vaya al centro De salud Más cercano Use su mascarilla Y guarde El distanciamiento Físico Por supuesto Las vacunas Le protegen Contra muchas enfermedades Vaya al centro De salud Son gratuitas Y son muy seguras Para mañana 13 de septiembre En el distrito central Le recordamos Las brigadas Contra el COVID Estarán En la colonia Renacer Colonia Colinas Del Picacho Colonia Bella Oriente Barrio Casamata Abra sus puertas Las brigadas Contra el COVID Van hasta su barrio Hasta su colonia Para que usted No salga de su casa No ponga en riesgo Su salud Ni la de su familia Así está la situación En nuestro país Hoy 12 de septiembre A continuación Un importante mensaje Del Instituto Nacional De la Mujer INAM Dios Bendiga Honduras En este tiempo De confinamiento Queremos recordarte Que la violencia Contra nosotras No es natural Tampoco es normal Y no tiene excusa Muchas veces La violencia Que recibimos No se mira Pero siempre se siente Si te humillan Si te humillan Con burlas Y desprecios Si te hacen sentir Fea Incómoda O inútil Si te insultan Si te comparan Eso es violencia Si dañan Si dañan Si te hacen sentir miedo O vergüenza Si te amenazan Si te empujan Si se quedan Con tu dinero O el de tus hijos O hijas Eso es violencia Si algo de esto Te pasa También queremos Recordarte Que no es tu culpa Y que no estás sola Para pedir apoyo O más información Puedes llamar A cualquier hora Al 911 Este es un mensaje Del Instituto Nacional De la Mujer Todas las estaciones De radio Televisión Noticia 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 De última hora Última hora Última hora Noticia 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 de última hora Última hora Última hora Noticia de última hora Hoy no hay recuperados, después de la cantidad enorme de recuperados que salieron anoche, para los que ayer se durmieron y andaban de parranda, ayer salieron 325 recuperados, hoy no han salido recuperados en la zona sur, ni en Choloteca ni en Valle, los únicos recuperados sorprendidos con esa cantidad en El Paraíso, 613 recuperados, 82 en Olancho, 237 en Francisco Morazán, 17 en Comayagua, saludos a todos allá en Comayagua, 38 en La Paz, 24 en Cortés, 56 en Copán, 9 en Ocotepeque, 9 en Lempira, ahí pare de contar, y los positivos ¿cuántos son? Póngame los positivos ahora, la sorpresa esta noche ha sido El Paraíso, ahora con los positivos simplemente 2 en Choloteca, 8 en Valle, 23 en El Paraíso, 52 en Francisco Morazán, 69 en Olancho, 52 en Comayagua, 218 en El Progreso, o en Lloro, 12 en Atlántida, 305 en Cortés, 29 de Santa Bárbara, 1 de Copán, 10 de Ocotepeque, 17 de Intibucá, y ahí pare de contar, y 289 casos en Roatán, y no era que querían abrir el turismo en Roatán, ese Roatán, yo no sé, cada vez que quieren abrir el turismo en Roatán, es un desmadre, cada vez que quieren reactivar el sector turismo, quieren abrir los hoteles, se les vuelve a incrementar en la isla, que deberían de estar más controlados, porque son una isla, no debería de haber un problema, pero sin duda alguna, hay un problema, entonces esta noche, simplemente 2 casos positivos en Choloteca, y 8 casos positivos en Valle, que significa que hoy nos vamos a ir tempranito con videos, vamos a ir con música, me dice el doctor, póngame un video, póngame un video, para los que, recuerda que anoche, nos concentramos más en los recuperados, y anoche, anoche, cuántos positivos salieron anoche, 41 eran, anoche salieron 41 recuperados, voy a dar los 41 recuperados de anoche, así rapidito, para los que no tuvieron oportunidad de informarse, de los 41 recuperados de anoche, de ayer 11 de septiembre de Choloteca, eran 20, corrijo, los recuperados anoche fueron 325, los positivos anoche, fueron 41, entonces, los positivos de anoche, no los dimos, porque nos concentramos únicamente en los recuperados, entonces voy a dar los positivos de anoche, porque siempre me llaman a preguntarme, que cuántos salían, de dónde eran, que cómo eran, de dónde vivía, y todo eso, entonces, ayer salieron 20 positivos del municipio de Choloteca, en la 9 de enero, Campo Luna, Piedras Azules, Barrio El Centro, Sagrado Corazón, Barrio Las Colinas, Barrio San José, Las Pitas, Barrio El Estadio, Las Cabezas, Colonia Javier Soriano, de Duyure salió un positivo ayer, sin localidad, y fue captado en el hospital de San Lorenzo, del Corpus salió uno, y es de Las Marías, el único caso positivo de ayer, de Marcovia salieron 5 positivos, del Papalón, Marcovia, Centro, y Buenavista, de Namacigüe, ayer salieron 2 positivos, de San Bernardo, y Tierra Blanca, de Oroquina, ayer salieron 3 positivos, de Cedritos, Limones, y La Plazuela, ahí están los 3, Cedrito, Limones, y Plazuela, en Pespire, ayer salieron 4 casos positivos, de Río Chiquito, y San Juan Bautista, de San Antonio de Flores salieron 2 casos positivos, del Rebalse, de San Isidro, un caso positivo, que está sin localidad, de San Marcos de Colón, ayer salió un caso positivo, y está sin localidad, no le gusta decir de dónde son, de Yusguare salió un caso positivo, y es de Tablones Arriba, quiero decirles que los 41 casos positivos que salieron ayer, en la cabena nacional, hay 18 que son de la fecha del 9 de junio, hay 6 que son del 8 y 17 de agosto, y hay 17 casos que son del 7, 8, 9 y 10 de septiembre, o sea que hay 17, casi la mitad de los que salieron positivos, son del 7, 8, 9 y 10 de septiembre, como podrá ver, el 50% son muestras captadas recientemente, y la mayoría pues ya más de un mes de atrás, o dos meses de atrás, pero en general eso es lo que ocurrió en el tema de, de, en el tema del COVID-19, rapidito voy a revisar algunos mensajes aquí, porque hay gente que me dice que lea, Alejandro soy Aguilar de Soledad El Paraíso, saludos a la gente de Soledad El Paraíso, hola buenas noches, que bella le queda su camisa, todo el mundo ha tenido que ver con mi camisa hoy, buenas noches Alejandro, quiero saber a qué hora sale el primer bus de Blanquita Express para Tegus, le recomiendo que llame a la empresa para que le orienten cuál es el nuevo horario, buenas noches Alejandro, está bonita la camisa, ¿dónde la compró? bueno, ¿cómo miro Oroquina? ¿cómo mira Oroquina hoy líder? ¿cómo lo miro yo? no, no he ido a Oroquina hoy, déjeme ver, buenas noches, aquí en San Jerónimo, Santa Cruz, Navasigüe, no hay señal de cablevisión, me dice, en frente del portón de la azucarera, vamos con otro, bendiciones Alejandro, de parte de la familia Miralda, lo miramos en la ciudad nueva, cuídese mucho, saludos, gracias, muy amable, buenas noches, algo nuevo, Huascorán, por favor, lo escucho y lo veo en Oroquina, Nelly nos escribe, bendiciones, feliz noche, bien, buenas noches Alejandro, qué guapo anda hoy, me gusta esa camisa, qué anda, somos libres, libre, yo soy libre, para saltar, para gritar, ¿para qué más? para gozar, hace muchos años, cuando Cristo vino a mi vida, esa canción yo la gritaba a los cuatro vientos, ¿verdad? porque sí, fui libre de las cadenas del pecado, esa camisa es de libre, pero de Cristo, ¡ah! me llega, ¡ah! que le queda bien el robo a Alejandro, saludos, Alejandro le mandé una música ahí al WhatsApp, bueno, saludos, déjeme ver, déjeme ver acá, que me están mandando un dato, si, mañana circula el número tres, por favor, para los que me están preguntando, mañana el banco abre, cooperativa Guadalupe, cooperativa Chorotega, banco de, como se llama, Ban Rural, abre mañana, Banco Ficosa, abre mañana, Banco Atlántida, abre mañana, así que, Alejandro, tú eres de diputado, no, no me enganche, al Partido Nacional no le ganan, aunque digan que con fraude, le ganan con o sin fraude, ¿cómo es? más con ese líder, Tito Afura, ¡ah! mire, Alejandro, se tira ese con Tito Afura, ¿de qué me tira de qué? del puente, ¡ah! con tal que Tito me venga a arreglar las calles, no hay problema, Alejandro, ponga música para la, sí, ya, vayan pensando en su canción, ya les voy a sacar, ya voy a recibir llamada, ahorita no voy a recibir llamada, ahorita voy a leer los mensajes que tengo pendientes, Buenas noches, Alejandro, lo veo en Choloma, lo felicito, me gusta su programa, saludos hasta Choloma, Cortés, le mando un video de mi nieta Dayana Hueso, cantando el himno nacional, saludos, Alejandro, los mototaxis, les cobra, les cubre, no pagar la revisión, quisiéramos, a ver, interesante, vamos a investigar, esa camisa es de la resistencia, Alejandro, es Ñangara usted, ahora es que voy a Ñangara, no le digo, es que con la gente nunca se queda bien, ahí están los cachurecos furiosos, porque ando hoy de rojo, usted tiene la libertad de ponerse la camisa que usted quiera, no le digo, por eso, dice, los epimediólogos han dicho que va a haber un repunte en el pueblo hondureño por los contagios, sí, los médicos están diciendo, saludos a Yoyo, que me está viendo, dice entrecortado, que la señal está fallando, saludos, Yoyo, buenas noches, me podría informar si mañana encuentran abiertas las ferreterías, algunas están abiertas, es que ya todo está abierto, de hecho, todos los negocios pueden abrir sábado y domingo, porque la gente que sale a circular sábado y domingo tiene derecho a ir a comprar, saludos a mi amigo hasta Ciguatepeque, Walter, saludos hasta Ciguatepeque, gracias por estar con Metro TV, Estelita Afunes en Orocuina, saludos, Alejandro, yo les pregunto a estos corruptos, no les da vergüenza ver el desprestigio que tienen, saludos hasta el rodeito, Alejandro, necesitamos que abran, mire, buenas noches, excelente programa, quiero hacer un llamado a la Dirección Departamental de Educación, en especial a los de Talento Humano, para que hagan entrega de los acuerdos de permanencia a los maestros nombrados este año, muchas gracias, ya es mucho tiempo, hay que ir a hacer una declaración de los bienes, y sin ese acuerdo nos van a multar con 5 mil empiras y ellos no nos dan respuesta, bueno hombre, Talento Humano del registro, no, este es de la departamental, buenas noches, Alejandro, ya están trabajando los buses de Orocuina, todavía no, se supone que todo esto es a partir de lunes, los que estén autorizados con los protocolos de bioseguridad y que ya tengan el permiso, buenas noches, quisiera nos ayudar a hacer un llamado a quien corresponda a la Dirección Departamental, que nos entreguen los acuerdos a quienes, me han mandado como 20 mil mensajes estos maestros, me pusieron todos de acuerdo a escribirme, le entienden al trámite estos maestros, buenas noches Alejandro, este es un llamado a la policía, acá en los llanitos Marcovias hay una fiesta, que pongan orden en la calle principal, y la música Alejandro lo miro en San Marco, hoy anda Pispirri Pinnay, ah Pispirri Nay, saludos, que hay Alejandro, saludos, buenas noches, los docentes que fuimos nombrados este año en febrero, estamos solicitando a los responsables de talento humano de la Departamental de Choluteca, que nos hagan entrega de nuestro acuerdo, ya que solamente nos dicen la próxima semana desde agosto, nos dicen eso, y nada, lo necesitamos para poder realizar algunos trámites, así que un llamado a talento humano de la Departamental, líder, buenas noches, dan risa, hijos de Sinajer, de Choluteca, no se recuperan nuestros padres, no, ayer se recuperaron, ¿cuántos se recuperaron? 325 se recuperaron ayer, si usted se durmió y no vio la cadena ayer, don Roberto, buenas noches Alejandro, y dieron resultado de la joven del barrio La Cruz, me quedo de confirmar el doctor Abelar, que si en los 35, en los 325 de ayer, venía la muchacha del barrio La Cruz, a Escoa Seria, Alejandro, saludos, sí, sí, permítame que estoy terminando de leer unos mensajitos acá, Alejandro, usted es nacionalista, le luce más el azul, le estamos viendo acá en Buena Vista, Santa Lucía, saludos Alejandro, que guapo se mira con esa camisa, buenas noches Alejandro, por favor ayúdenos a solicitar, a los de la dirección departamental, que nos entreguen los acuerdos, a los que nombraron en febrero, todos los maestros, tan activos estos maestros, tienen whatsapp estos maestros, me imagino que están entrenados ahora con whatsapp, amor, hola mi amor, que bello se ve con esa camisa, hacete libre, no, yo soy libre de Cristo, buenas noches, no, la gente que le encanta, saludos desde aquí, desde San Judas, el Corpo, saludos a la familia Martínez, saludos, gracias, esa camisa, cual partido, es de la Olimpia, me dice, ah, salieron los leones a rugir, pues, vamos a poner una en el Motagua, pues, buenas noches Alejandro, ¿cuántos casos de COVID salieron en la colonia Javier Soriano, hoy 12 de septiembre del año tal? hola Alejandro, ¿cuándo termina el enrolamiento en la Tomás? bueno, lo suspendieron este enrolamiento, lo suspendieron todo este fin de semana, buenas noches, ¿va a estar abierto el Banco de Occidente? si, va a estar abierto, va a estar abierto, me complace con una canción Alejandro, ah, bueno, ya comenzaron a enviar las canciones, no hombre, ya se activó la gente, bueno, ya estos mensajes no los voy a leer, porque voy con llamadas, saludos hasta nuestro amigo Lismar, allá en Oroquina, bueno, listos pues, vámonos con música, ¿cuántos quieren música? no me vayan a pedir, ni la del Partido Nacional, porque ya me estaban enviando un mensaje ahí, ni me vayan a pedir la del Partido Liberal, ni la del Libre, ¿verdad? nada de política, ahorita nos vamos a relajar, ya a partir de mañana, ya va a haber, nos van a saturar de política, así que usted prepárese, prepárese, porque vamos a, esta Navidad, aparte de la pandemia, vamos a desayunar, almorzar y cenar política, ¿verdad? ya mañana, a partir de las 7 de la noche, hacen la convocatoria oficial, y yo le quiero decir a la gente, yo le quiero decir a la gente, antes ya de sacar llamadas, usted puede pertenecer, a la institución política, que a usted le guste, si usted en el Partido Liberal, se siente bien, y cree que, quiere ser liberado, hombre, sea liberado, si usted quiere ser libre, de la libertad y refundación, y coincide con sus pensamientos, con su doctrina, hombre, sea feliz en libre, si usted coincide, con el pensamiento, de los nacionalistas, hombre, sea feliz en los nacionalistas, pero si usted no coincide, con ninguno de estos, tres partidos tradicionales, ahora, van a surgir, una nueva cantidad de partidos alternativos, con las cuales, usted se puede identificar, pero yo le quiero decir a la gente, que no se deje llevar, solo por el color, de un partido, ni porque mi mamá, ni que por mi papá, fue de un color, yo voy a seguir siendo, yo le pregunto a la gente, ¿por qué usted pertenece al libre? ¿por qué usted pertenece al partido nacional? ¿por qué usted pertenece al partido liberal? o a cualquier partido, si usted no tiene partido, que sé que hay muchos, que no tienen partido, entonces, usted primero, lea los estatutos, de todos los partidos, ojo con lo que estoy diciendo, antes de que usted diga, que es nacionalista, que es liberal, que es libre, que es pa, que es esto y que es lo otro, primero lea los estatutos, del partido, para que sepa usted, con quién se va a identificar, porque los pensamientos, la doctrina, de cada uno de los partidos, está en los estatutos, si usted coincide, con los estatutos, del partido liberal, hombre, váyase con los liberales, si usted coincide, con los estatutos, del partido nacional, váyase con los nacionalistas, si coincide, sus pensamientos, con los estatutos, y la doctrina, del partido liberal, del libre, y libertad de refundación, váyase con libertad de refundación, usted es libre, pero lo que, en lo que yo no estoy de acuerdo, es que se anden insultándonos, con otros, por favor, por favor, no se anden insultando, usted, tiene todo el derecho, y toda la voluntad, participe, en un partido político, como militante, como activista, como ciudadano, si se quiere identificar, no tenemos por qué, andarnos insultando, nosotros los ciudadanos, todos tenemos derecho, a pertenecer, a cualquier partido político, sea de manera activa, o desde la casa, usted se identifica, con su partido, y no hay ningún problema, de estarnos insultando, ya este país, ha sido demasiado golpeado, herido, por los mismos, tres partidos, hoy, liberales, libres, y partidos nacionales, son los mismos, y que quede claro, los libres, son los mismos liberales, y los nacionalistas, salieron del partido liberal, todos son los mismos, miren, cómo actúan estos tres partidos grandes, les voy a explicar, entre ellos pasan en comunicación, ellos lo saben, son amigos, pero cada quien, tiene que tirar sus bombazos, para que la gente reaccione, y diga que son del pueblo, y que están con el pueblo, esa es la paja, esa es la estrategia, entonces, tiran sus bombacitos, se hacen, no, que yo estoy con, sí, pero luego, ellos están haciendo comparsa, con los que gobiernan, y luego se vuelven, en cogobernantes, de este país, entonces, sepa usted, que no tiene que andarse peleando, con, por los de arriba, que les quiero decir, ni los nacionalistas, anden insultando, a los de libre, ni a los liberales, ni los liberales, insultando a los nacionalistas, ni a los libres, ni a ese ver, si los libres, son felices ellos, ay déjelo hombre, si los liberales, son felices, ay déjelo, si los nacionalistas, son felices, ay déjelo hombre, es problema de ellos, usted trabaje, por su movimiento, usted trabaje, por su partido, dedíquese a hacer lo suyo, y punto, y si usted, es un ciudadano diferente, que no es corrupto, aunque su partido, tenga cola enorme, que le pise, pero si usted, considera, que puede hacer las cosas, diferentes, haga al hombre, porque ese ha sido, el problema, los partidos políticos, como instituciones, no tienen la culpa, libertad y refundación, no tiene culpa, de nada, como partido, el partido liberal, no tiene culpa, de nada, ni el partido nacional, los que tienen culpa, son los ciudadanos, que se han metido, pícaros, que se han metido, a estos partidos, para, para, ir a hacer otras cosas, ¿me entiende?, para andar agarrándolo ajeno, lo que no es de ellos, entonces, se necesita, un relevo generacional, en libre, en el partido liberal, y en el partido nacional, para que entre gente nueva, pero si la gente nueva, va a salir peor, que los viejos, eso es lo triste, entonces, se necesita gente, con principios, que vaya ahí, pero ese es el asunto, que usted va viendo, que la gente buena, honesta, no quiere participar, porque ya sabe, que andan un montón, de atajos, de lobos ahí, es bien complicado, es bien complicado, entonces, que Dios les dé sabiduría, es el único, que les puede dar sabiduría, entonces, con esto concluyo, con este tema de política, y me voy, con llamadas telefónicas, y comenzamos a hacer, la lista de esta noche, hoy si, recibo llamadas, 89 92 06 98, ¿cuántos positivos, salieron hoy?, dos va, quiero decirle, que, los dos, de Choluteca, son de las Colinas, y Barrio Cabaña, los dos positivos, de hoy, son de las Colinas, y Barrio Cabaña, bueno, le escuchamos, buenas, buenas noches, Alejandro, yo les quiero preguntarle, que usted sabe, si, es verdad, que me está con un mensaje, que se mató, un señor, aquí en la reserva de Mojará, déjeme confirmar, porque no he revisado, el chat de los compañeros, para tal vez, ellos ya me tienen, algún detalle, gracias a usted, muy amable, gracias por su llamada, bueno, le escuchamos, buenas, yo quiero un video, cual quiere usted, mi vida eres tú, con Rudy, la escala, mi vida eres tú, está anotando, Master 2, ya la tiene, con Rudy, escala, de donde llama, de Pavana, saludos, hasta Pavana City, muy amable, gracias por su comunicación, si, solo por llamada, voy a hacer, no se me vayan a resentir, solo por llamada, voy a hacer el listado, así que, comience a llamar, al 8992-0698, buenas, le escuchamos, buenas, buenas, aquí el triunfo, siempre, ah, cual, que video quiere, ya el de, el de, el de José José, ya lo he pasado, pasado, ya lo he pasado, pasado, de donde me llama, saludos al triunfo City, un abrazo, vamos con otro video, que onda, de donde me llama, de la gracia de Cristo, que video quiere, no, los temerarios, cual de los temeruchos, mi alma reclama, mi alma reclama, saludos pues, vamos con otra llamada, de la canción, cual, par de anillos, esa de quien la canta, par de anillos, de los iracundos, iracundos, vaya pues, de donde llama, de triunfo, saludos triunfo, gracias, vamos con otra llamada, buena, le escuchamos, tiene la de los iracundos, master, buenas, compréjame con la canción, frío de la ausencia, de gale y galeano, por favor, frío, de la ausencia, de la ausencia, sí, gale y galeano, de donde llama, de Namasigüe, saludos Namasigüe, muchas gracias por su comunicación, vamos con otra llamada, buena, le escuchamos, quiero que me, que me ponga que la canción, Ramaseca, Ramaseca, cántemelo un poco, Ramaseca, que caiga en el árbol, Antonio Aguilar, sí, de Antonio Aguilar, vaya pues, ¿de dónde me llama? Lo llamo de aquí, de Tegucigalpa, de la flor del campo, saludos, ¿cómo está Tegucigalpa, está fresco? Miren que está lloviendo bastante acá, ahorita una tormenta buena, ¿pero no se ha ido la energía? No, no, no se ha ido, porque aquí estamos, aquí viviéndolo, como usted siempre lo miremos todos los días, me llega pues, saludo hasta la flor del campo, y mire, Alejandro, ajá, no tiene ahí, la otra, esa música también de Melina, de Camilo De, uy sí hombre, rolota, Melina, dele, ah pues, póngame ahí don Alejandro, dele, vaya gracias, saludo hasta la flor del campo, buenas noches, le escuchamos, buenas, hola buenas, vamos con otra llamada, buenas, buenas noches, Alejandro, buenas, una canción de Charles Manfred, no me cumplió la frase de pasada, Charles Manfred, si salió verdad, Master, la de Charles Manfred, usted es el que se durmió don Juan Ramón, sería eso, bueno, discurso, si, vaya pues, búsqueme la de Charles Manfred, la de Charles Manfred, la que pusimos el sábado pasado, Manfred, Manfred, sí, vaya pues, pero no se duerma, tomes una tacita de café, vaya pues, dele, vamos con otra llamada, buena, le escuchamos, quiero una canción de Camilo Sexto, ¿cuál? se llama Después de Ti, después de Ti, Camilo Sexto, después de Ti, Camilo Sexto, ¿dónde me llama? aquí, Colonia Montecarlo, amigo, vaya pues, dele, gracias por su comunicación, buenas noches, le escuchamos, este par de anillos, ¿de quién es? ah, de la de los viracundos, vaya pues, dele, buenas noches, le escuchamos, muy bien, ¿de dónde me llama? de Monjaraz, Malcovia, dígame, ¿qué video quiere? luces de Nueva York, luces de Nueva York, vaya pues, ya se la ponemos, gracias, a usted, muy amable, vamos con otro, buenas, le escuchamos, Alejandro, de San Marco Tecolón, saludos, San Marco, ¿cómo está por allá? bien, gracias a Dios, dígame, ¿qué video quiere? quiero, tres semanas, de Marco Antonio Solís, se la pedí el fin de semana, y no me complació, ey, ¿qué pasó, máster, tres semanas? sí, tres semanas, de Marco Antonio Solís, Marco Antonio Solís, busque la máster, aquí nos estamos viendo, ¿qué barrio? buenas noches, barrio Panamá, saludos, hasta el barrio Panamá, San Marco City, buenas, le escuchamos, buenas noches, Alejandro, saludándolo, ¿de dónde? le saludo a Samuel Mendoza, de Teucidad, para la colonia Travesía, saludos, mi amigo Samuel, de la travesía, dígame, ¿qué video quiere? no, saludo, fíjese que quiero dos canciones buenas, que ya días no las ponen, ajá, una de Manolo Galván, Tequise, Tequiero y Tequeré, Manolo, Galván, Galván, sí, Tequise, 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 que estoy anotando, porque después, el máster se le olvida, Tequise, 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 y la otra, Roberto Carlos, Cama y Mesa, Roberto Carlos, Cama y Mesa, va a estar romántica esta noche, claro que sí, saludos, Leandro, saludos, hasta la travesía en Tegucigalpa, vamos con otra llamada telefónica, 89 92 06 98, los que están en la radio, a través de la 107.5, también me la pueden pedir sus canciones, no hay ningún problema, sí, sí, ok, pendiente, vamos a sacar 20 llamaditas, para 20 canciones, buenas, le escuchamos, buenas, hola, le hablamos, le hablamos del Corpus, ay Corpus, cómo están, está lloviendo por ahí, llovió fuerte en la tarde, dígame, qué video quiere, quiero de los Bukis, cuál, cómo te recuerda, cómo te recuerda, cómo te recuerda, vaya, muchas gracias, ya está en lista, gracias por su comunicación, buenas noches, le escuchamos, buenas noches, vamos con otra llamada, bueno, le escuchamos, buenas noches, buenas noches, la piñata, la piñata, bueno, muchas gracias, muchas gracias, ya está anotada, buenas noches, le escuchamos, hola, buenas noches, buenas noches, ¿de dónde llama? de la Nueva Esperanza, Nueva Esperanza, ¿qué video quiere? mentiría, mentiría de César Acosta, de Guatemala, mentiría César Acosta, vaya pues, saludos, ya queda anotada, a usted, muy amable, buenas noches, le escuchamos, buenas, buenas, buenas noches, buenas, ¿de dónde llama? Tierra Hueca, Tierra Hueca, Namacigüe, sí, dígame, ¿qué video quiere? de los bríos, tengo miedo, bríos, tengo miedo, buena canción, ¿está lloviendo por ahí? ya llovió, ya ratos, temprano, temprano, vaya, saludos, gracias, hasta Namacigüe, bueno, le escuchamos, sí, buenas noches, ¿de dónde llama? del barrio Tamarindo, corre que te guindo, quiero que me compleja con una canción, ¿cuál? Rata de dos patas, rata de dos patas, me gusta, ya me imagina a quién le habla, doña María del Tamarindo, exactamente, me llega, saludos, doña María, gracias, que pases, buenas noches, vamos con otra canción, buenas, con amor, amor, amor de José José, amor, amor, sí, pero me complace, porque la vez pasada, le estuve llamando, y nunca me complace usted, no, una cosa es que no le contesté, otra cosa es que no le contesté, es que me contestó, de San Marcos de Colón, le estoy hablando, por lo que estoy reclamando, aquí el reclamo es para máster, porque mire máster, ve cómo me la gano yo, y usted no pone en los videos, no, dígale a máster que me la ponga, porque entonces él fue el que no me la puso, es correcto, ¿de qué barrio de San Marcos? del Café Tal, imagínese que lo miramos hasta que cierra el canal usted, y no nos complace, si, tiene razón, vaya fe, hoy se la pone, un saludo, vaya fe, espero cuando llegue a San Marcos, todas las fans que tengo en San Marcos, me regalen una tacita de café, bueno, le escuchamos, buenas, buenas mi amigo, ¿de dónde llama? de Lange Valle, Lange Valle, ¿qué video quiere? antes que tú, de los Broncos, antes que tú, de los Broncos, ¿de qué parte de Lange? Pital Lange Valle, Pital, saludos al Pital, saludo hasta el Pital de Lange, buenas, le escuchamos, la rueda aquí de Liure, Liure, el paraíso, dígame, ¿qué video quiere? Vivir sin ti no puedo, de Pimpinela, vivir sin ti, ¿está anotando máster? Vivir sin ti no puedo, Pimpinela, listo, está anotada, gracias por su comunicación, vamos con otra llamada, buenas, le escuchamos, buenas, buenas, ¿quién se me complaca con frío de ausencia? frío, de ausencia, de ausencia, ¿a quién la canta? pues eso, si no, ¿sabe quién la canta frío de ausencia, máster? ¿la tiene en sus archivos, en toda la discoteca, desde el año de Cristóbal Colón? Sí, ¿quién nos llama? ¿de dónde? De los puentes, saludos, hasta los puentes Yuguare, ¿ya la tiene máster? ya, Yuguare no, Sedeño, ah, es de los puentes Sedeño, saludos a Ricardo ahí pues, bueno, vamos con otra llamada, bueno, le escuchamos, Buenas, ojo de chocolate, ojos, ¿cuál chocolate? hombre de chocolate, ah, hombre de chocolate, ¿de dónde llama? se cortó la comunicación, muy bien, 23 canciones, ¿cuántas nos va a gustar a poner? ¿una 25? ah, calcule el tiempo usted máster, ¿ya paro con la llamada o sigo? porque acá en el mensaje, me han pedido un montón, 25, con 25 videos, bueno, le escuchamos, aquí le pasa a mi amigo el chino, mi amigo el chino, el de San Marcos, ay, mi amigo el chino, este de San Marcos, ¿cómo está mi amigo? bien, bien, ahí, complécame con una rolota, ¿cuál rola para enamorar a la vieja? dígame, la puerta, el olvido, papá, uh, ¿cuántas se va a echar hoy? una 10, con duda, kawama, kawama, con los frijoles kawama, kawama, se va a echar 10 frijoles kawama, se sabe el chiste de los frijoles kawama, ¿acuerda? dígame, Dele, mi amigo, ¿cómo está San Marco? Bien ¿Cómo se llama el barrio usted, mi amigo chino? El Calvario El Calvario ¿Encontró la puerta del olvido, mi amigo? Sí, señor ¿Quién acanta la puerta del olvido, mi amigo chino? Nojanos iracundo Nojanos iracundo Búsquela ahí con los iracundos Cheque, listo, mi amigo, un abrazo hasta San Marco Bueno Vaya, pues, abrace a la doña ahí, dele un beso Buenas noches, le escuchamos Buenas noches Bien, ¿de dónde llama? De San Francisco a Marcos de Colón Está activo usted, ¿verdad, de San Francisco? ¿Cómo le queda la camisa, va? Le llega puro libre, papá Por eso la gente está hablando, papá Le llega, porque ve que anda de un lado y de otro Me llega, me llega su actitud Dígame El mejor periodista de Metro TV Gracias, mi amigo En Cachimba, Fusca, Alba y de todos los demás que vienen ahí detrás de ustedes No, perdón, buenos compañeros Dígame, ¿qué video quiere? Excelente, periodista El mejor canal de toda Cholteca se llama Metro TV Bueno, gracias, gracias El canal 27, este Pídame el video, hombre Pídame el video, dejen los otros colegas en paz El oso Estoy celoso, sí, porque mi mujer me quiere pagar mal Estoy celoso, deja, ¿quién la canta? ¿Quién la canta? Marco Antonio, eh Marco Antonio Muñiz la canta Creo que sí, no sé Vaya pues, o sea, pero es en serio que la dueña le quiere pagar mal Nah, más bien ella me quiere reventar Dele, saluda a San Francisco Dele Otro plajerazo Estoy pendiente con ustedes, le he deseado Vaya pues, dele, ya dijo Vaya pues, gracias Vamos con otra llamada Buenas, le escuchamos ¿Quién llama? ¿Aló? Buenas noches ¿Aló? Bueno, vamos con otra llamada Buenas noches, le escuchamos ¿Aló? Buenas noches Buenas noches Compláscame con la canción Tu secretaria, Daniela Romo Tu secretaria Daniela Romo ¿De dónde llama? Las cabezas ¿Tiene ya la de Daniela Romo, máster? Tu secretaria de Daniela Romo Ya la tiene Listo, ya la tenemos Gracias Muy amable Buenas noches Le escuchamos Dije que quiero que me ponga Juguete Caro Juguete Caro Sí, allá días no la ponemos Juguete Caro ¿De dónde llama? De Yuguare Saludos, Yuguare City Un abrazo Vamos con otra llamada Buenas Buenas, Alejandro Con placer ¿Con cuál? Somos novios De Armando Manzanero Es romántico usted va De la cuestión Para estar tranquilo Bueno Dele un abrazo A la doña Acuérdida Cuando era novio Apriétela Hasta que duela Dele salud Vamos con otra llamada Buenas noches Buenas noches ¿De dónde llama? Tegucigalpa Familia Pérez Galo Amigo Saludos a la familia Pérez Galo Fieles televidentes ¿En qué colonia están? Colonia La Primavera Amigo Bueno, ¿y cómo está? ¿Está lloviendo en La Primavera? Está lloviendo bastante Aquí en Tegucigalpa A mí me da miedo Cuando llueve en Tegucigalpa Porque toda esa agua Se viene para Choluteca Sí, claro Sí Bastante agua Está cayendo Dígame ¿Qué video quiere? Quiero Río de Babilonia Vaya Vaya máster Anóteme ahí Río de Babilonia Babilonia Aquí está anotada Vaya pues Le va a mandar saludos A la doña Saludos para mi esposa La licenciada Sandra Galo Vaya pues Tópela ahí Saludos Saludos Bendiciones Saludos Bendiciones Muchas gracias Buenas Alo Buenas noches Buenas noches Con una rola ¿De dónde llama? Puente Yuzguare Dígame el puente ¿Cuál quiere? Lloran las rosas De Cristian Castro Lloran las rosas De Cristian Castro Y les arreglaron Energía ahí en Yuzguare En el puente Estamos bien Sí Porque dicen que A cada rato Falla el voltaje Quiero mandar un saludo ¿A quién? A Rubén Nájar Tóximo alcalde Yuzguare Ese no es saludo Ese es propaganda política Hombre Por lo menos Consígame la publicidad Del contrato No Ya vamos a conseguirlo Con ese vivo Usted me está metiendo Bola Hombre Por lo menos Acuérdese que yo tengo Que pagar la energía Este por lo menos Que de verdad Para que me ingrese algo Porque Esos saludos suyos Ya valen dinero Alejandro Y cuando Cuando ahí me dicen Me quieren convencer Para otros partidos políticos Yo les digo No insistan Yo soy olivista No Ya ve Doble recibo Le voy a dar a usted No le digo Si me ha metido gol Usted Dele Cheque Vaya hombre Este hombre Adelante Va buena Le escuchamos Buenas ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien ¿Con quién tengo el gusto? Nada Cual Pongame una canción Por favor ¿Cuál amigo? ¿Cuál? Tu cárcel De Marco Antonio Tu cárcel Vaya pues Aquí terminamos con usted ¿De dónde llama? De aquí de la colonia Rotaria Saludos amigo Hasta la Rotaria Muy bien Stock Stock es la llamada Yo tengo acá 31 canciones Así es máster ¿Usted? Tu cárcel Muy bien Vamos a comenzar Con los videos ¿Cuánto te sale El cálculo de tiempo En las 31 canciones? Para que la gente Tenga entendido Se nos va Hora y media Hora y media O sea que si comenzamos Ahorita Con la publicidad Vamos a terminar 10 y media 11 de la noche 11 de la noche Entonces No perdamos el tiempo Arranquemos con los videos Vamos a hacer una pausa comercial Compañero Tenemos una pausa Vamos a hacer Cumplir con el compromiso De la pausa comercial Y luego Nosotros entramos De lleno Con los videos De mi parte Es todo Esta noche Yo me quedo acá Complaciendo los videos Con máster Acá Y estamos para servir De nuestra línea Está habilitada 89920698 Saludos a todos los hondureños En toda Honduras Que Dios les bendiga Les guarde Y les proteja Disfruten de este bonito especial Que hemos Realizado cada sábado Para relajarnos Olvidarnos un poco De las noticias Porque hay tiempo Para todo Hay tiempo Para trabajar Para llorar Para reír Y por supuesto Para relajarnos Como seres humanos Necesitamos presupuestar Tiempo Para la distracción No para distraernos De los problemas De la vida Sino que Para relajarnos Para recargar Nuestra mente Porque necesitamos reír Gritar De vez en cuando ¿Verdad? Pero de lo alegre Que estamos Y necesitamos Ese relax Mental Y muchas veces El ser humano Se satura De tanto trabajo Y no asigna Un presupuesto De tiempo Y dinero Para la recreación Entonces necesitamos Recrearnos Y si la música Y a través de la televisión Le aprovechamos Este tiempo Entonces nos recreamos Y nos recargamos Nuevamente Que Dios les bendiga A todos los que están En la radio La 107.5 Ustedes van a seguir Disfrutando De toda esta programación A través de Radioilusión En todo el Pacífico De Honduras Y los que están Quiero aclarar Que la 107.5 FM Es a través De frecuencia modulada No en AM Y en el canal Todos los que están En el Facebook Y los que están A través del YouTube Gracias totales Les invito Que se pasen A la página web www.lametrohn.com Porque no podemos Transmitir la música Por temas de derechos De autor Muy buenas noches Una breve pausa Regresamos con toda la lista De estos videos Del recuerdo Presentamos para usted Las noticias Y comentarios Con objetividad Veracidad E imparcialidad Estamos a la altura Del puente De Marcovia Por aquí Circula Deparando Precisamente Todas las alcantarillas De este mercado Que han estado Con la La ubicada Precisamente afuera De las instalaciones De la dirección Policía Nos hemos trasladado Hasta el municipio De Eurofina En donde hoy El foro nacional De convergencia Se ha reunido Metro TV Metro TV El canal De la familia Y hacemos un llamado Y hacemos un llamado A todas las personas Que no se han querido Involucrar en esta lucha O que se han apartado O se han desviado Con temas meramente políticos Este es un tema De países Este es un tema De hondureños Este es un tema Del futuro Del país Y por eso Felicito a los miembros De la mesa A todo el sector Que está con Nado de la mesa Porque de ahí Surgió La necesidad De los triajes Sin duda alguna Los triajes Han tenido Un papel trascendental En el manejo De esta pandemia Honduras Honesta Honduras Humano Honduras Con hechos El azúcar Forma parte De la canasta Básica De los hondureños Somos un equipo Orgulloso De trabajar Cada día Para endulzar Los mejores momentos En tu mesa Para iluminar Tu hogar Para compartir Bienestar A nuestras familias Y en nuestro entorno Trabajamos Unidos Y con optimismo Por el futuro El futuro de Honduras Azucarera La Grecia La nueva normalidad Requiere cambios importantes En Copimax Adaptamos estos cambios A su conveniencia Y en esta nueva temporada Su línea directa Es el 97000184 Preparamos su lista Respondemos consultas Y le notificamos Cuando su pedido Este listo Copimax Tiene todo Para recibir clases En casa Incluyendo pupitres Y escritorios Todo en bioseguridad Productos Y mobiliario Para oficina También lindas Góndolas Y estantes Tecnología Y lo último En accesorios Para celulares Por su protección Salud Bienestar Y eficiencia Su centro de soluciones Está siempre En Copimax Barrio El Centro Rotón del Ángel Choluteca Aceptamos tarjetas De crédito Y débito Aplican restricciones El mundo está cambiando Pues cambia tú también Con Creditec Choloteca La empresa De economía social Comicop En alianza Con cooperativa Choloteca Te trae la oportunidad De que adquieras Tu computadora Impresora Tablet O cualquier otro Producto tecnológico Que tú desees A precio de mayorista Con un crédito De hasta 100 mil lempiras A 0% de interés Y sin gastos de cierre Solicítalo ya En cualquiera De nuestras filiales Y renueva Esa vieja computadora O cómprate la impresora O tablet Que siempre has soñado Cooperativa Choloteca Somos solidarios Somos Choloteca En Choloteca El mejor lugar Para vestir Es Tienda Rover Lo mejor en moda Contamos con un amplio Y gran surtido En ropa de dama Caballero Y niño Una gran variedad De maletas Y carteras Super ofertas Todos los días Somos distribuidores Autorizados De las marcas Pepe Y Mosguan Aceptamos tarjetas De crédito Y débito Le atendemos De lunes a sábado De 7 de la mañana A 6 de la tarde Estamos ubicados En Barrio El Centro Costado Oeste De Mercado San Antonio Avenida La Rosa Tienda Rover Lo mejor en moda Un negocio De bendición Doctor Carlos Quillín Médico especialista En otorrinolaringología Si tiene problemas De oídos Nariz Garganta Vértigo Y cualquier patología Asociada a nuestras vías respiratorias A su especialista En otorrinolaringología Debe de recurrir Cuenta con el más moderno equipo Para realizar Nasoendoscopías Audiometría Y cirugías en cabina O quirófano Para niños y adultos Nuestro consultorio Está ubicado En Hospital Semesur Planta baja Cubículo número 9 Para citas o emergencias Comunicarse al 9953-5900 O 9949-0261 Doctor Carlos Quillín Experiencia médica A tu alcance Tienda 5 menos Es herramientas De gran calidad Bicicletas Motores Picadoras Molinos Bombas Y generadores Equipos eléctricos Como pulidoras Taladros Y compresores Compactadoras Distribuimos la marca Inco También tenemos Los electrodomésticos Para su hogar Máquinas para hacer Palomitas Minutas Tortillas Y mucho más Tienda 5 menos La espera en Avenida Valle Antiguo local de Cine Rex También Tienda 5 menos En el local de Siempre El anexo Media cuadra Más al norte Además Tienda 5 menos Esquina opuesta Al mercado nuevo Y si visita Choluteca Le invitamos a descansar En Hotelito La Esperanza De Pizza Hut Dos cuadras al sur Y media al oeste Teléfono 2782-2380 Aceite fríe más Un aceite 100% natural Fríe más Te rinde más Un aceite sin colesterol Un producto de calidad A un mejor precio Contamos con servicio a domicilio Llamando al 3272-2077-8952-5919 Estamos ubicados en Choluteca Mercado Nuevo Costado Sur De Inversiones Zambrano Aceite fríe más Te rinde más Estamos listos para el nuevo año escolar En Abundant Life Christian School Creemos que las vivencias De un estudiante Determinan su futuro Por ello Fomentamos experiencias Educativas positivas Que le transformen En adulto serio Responsable Y apto para enfrentar Los retos de la vida Este año Implementaremos Canvas La plataforma digital De mayor crecimiento A nivel mundial Un sistema de gestión De aprendizaje Diseñado para que su hijo Se forme de manera Personalizada Matricule a su hijo Ahora En Prebásica Básica O Bachillerato Internacional En Ciencias y Humanidades Abundant Life Christian School Por más de 40 años La institución educativa Con más altos valores Taller Industrial Automotriz Chorotega Les ofrece servicio Altamente calificado A nivel industrial Y automotriz Tenemos rectificado De block Culata Máquina innovadora Probadora Bielas Cigüeñales Fresado Soldadura Limpieza Y calibración De inyectores Todo lo relacionado En mecánica general Y preventiva Le ofrecemos alquiler De Heister Contamos con un personal Altamente calificado Y equipo de punta Somos un taller Competitivo Contamos con todas Las medidas De bioseguridad Llámanos 2782-3737 2782-3757 Estamos ubicados En Avenida Bojorque Una cuadra al sur De Rotón del Ángel Taller Industrial El Automotriz Chorotega Ven a Ferretería Suyen Donde encuentras Todo para construir O restaurar Tu vivienda Artículos para el hogar Estufas Camas Sillas Gaveteros Para celebración De cumpleaños Piñatas Tarjetas Dulces Regalos Productos Agrícolas Rollos Para ensilar Pastos Bombas De fumigación Alambres De púa Herramientas Y más Ofrecemos vinil Para bioseguridad De tu taxi Y como siempre La rica miel De abeja Visítelos en Barrio Cabañas Costado Noroeste Del Mercado Nuevo Contigo a Tiendas Cinco menos De lunes a sábados De siete de la mañana A cinco de la tarde Llámenos al Veintisiete ochenta y dos Cuarenta y uno Treinta y tres Ferretería Suyen Su mejor opción Durante veintiocho años Te hemos brindado Lo mejor de nosotros Porque nacimos En el corazón De Choloteca Creyendo en el sur Y su gente En Cali Comercial No solo llevas artículos Llevas una parte De nosotros De nuestros sueños De nuestro trabajo Y por supuesto De nuestra calidez humana Que nos caracteriza Hoy queremos darte las gracias Por preferirnos Y dejarnos ser parte De tu vida Y tu hogar Gracias por confiar en nosotros Cami Comercial En estos veintiocho años Estamos orgullosos De ser parte De tu familia Renuévate mi pyme Con Banrural Porque juntos Lograremos decir Renové mi negocio Con Banrural Si eres micro Pequeño O mediano Empresario En Banrural Estamos para apoyarte Con créditos Dirigidos Para todas Tus necesidades Compra tu vehículo De trabajo nuevo O usado Con créditos Sobre ruedas O solicita tu crédito Amigo Comerciante Un capital de trabajo Para pequeñas empresas También haz crecer Tu negocio Con nuestro crédito Amiga Emprendedora Acércate a cualquiera De nuestras agencias A nivel nacional Y renueva tu negocio Con Banrural El amigo que te ayuda A crecer ¿Quieres tener casa propia? ¿Invertir en un negocio? ¿O necesita dinero Para estudiar o viajar? En Cooperativa De Oro y Créditos San Andrés Limitada Te esperamos Con préstamos automáticos Préstamos con garantía Fiduciaria e hipotecaria Y préstamos especiales Con bajos intereses Y sin mucho papeleo Además te ofrecemos Alto interés Por tus ahorros a plazo Ahorros retirables Aportaciones ordinarias Y ahorros navideños Visítanos Frente de la Plaza Cívica Municipal En el Centro de Oroquina Cooperativa de Orecreito San Andrés